El Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nahazón, y Nahazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Boaz engendró de Rud a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. A Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acás, y Acás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Capítulo 2 Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, En Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo ido al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, Vos fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arkelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Capítulo 3 En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, y toda Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Capítulo 4 Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, Si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, Vete, Satanás, porque escrito está, Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. El diablo entonces le dejó, Y he aquí vinieron ángeles, y le servían. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Volvió a Galilea, Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, Ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí, Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, Camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, Y a los asentados en región de sombra de muerte, Luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, Vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, Porque eran pescadores. Y les dijo, Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, Le siguieron. Pasando de allí, Vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, Y Juan su hermano, En la barca con Zebedeo su padre, Que remendaban sus redes, Y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca, Y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, Enseñando en las sinagogas de ellos, Y predicando el evangelio del reino, Y sanando toda enfermedad, Y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, Y le trajeron todos los que tenían dolencias, Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, Los endemoniados, lunáticos y paralíticos, Y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, De Decapolis, de Jerusalén, De Judea, y del otro lado del Jordán. Capítulo 5 Viendo la multitud, subió al monte, Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, Porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, Porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, Porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución Por causa de la justicia, Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa Os vituperen y os persigan, Y digan toda clase de mal contra vosotros, Mintiendo. Gozaos y alegraos, Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, Pero si la sal se desvaneciere, ¿Con qué será salada? No sirve más para nada, Sino para ser echada fuera Y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte No se puede esconder. Ni se enciende una luz Y se pone debajo de un almud, Sino sobre el candelero, Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, Para que vean vuestras buenas obras, Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos. No penséis que he venido Para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, Sino para cumplir. Porque de cierto os digo Que hasta que pasen el cielo y la tierra, Ni una jota ni una tilde Pasará de la ley Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera Que quebrante uno de estos mandamientos Muy pequeños, Y así enseñe a los hombres, Muy pequeño será llamado En el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga Y los enseñe, Este será llamado Grande en el reino de los cielos. Porque os digo Que si vuestra justicia No fuere mayor Que la de los escribas y fariseos, No entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, No matarás, Y cualquiera que matare Será culpable de juicio. Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje Contra su hermano Será culpable de juicio, Y cualquiera que diga Necio a su hermano Será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga Fatuo Quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, Si traes tu ofrenda al altar Y allí te acuerdas De que tu hermano Tiene algo contra ti, Deja allí tu ofrenda Delante del altar Y anda, Reconcíliate primero con tu hermano Y entonces ven Y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo Con tu adversario pronto, Entre tanto que estás Con él en el camino, No sea que el adversario Te entregue al juez Y el juez al alguacil Y seas echado en la cárcel. De cierto te digo Que no saldrás de allí Hasta que pagues El último cuadrante. Oísteis que fue dicho, No cometerás adulterio. Pero yo os digo Que cualquiera que mira A una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella En su corazón. Por tanto, Si tu ojo derecho Te es ocasión de caer, Sácalo y échalo de ti, Pues mejor te es Que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno. Y si tu mano derecha Te es ocasión de caer, Córtala y échala de ti, Pues mejor te es Que se pierda uno de tus miembros Y no que todo tu cuerpo Sea echado al infierno. También fue dicho Cualquiera que repudie A su mujer Dele carta de divorcio. Pero yo os digo Que el que repudie A su mujer A no ser por causa De fornicación Hace que ella adultere Y el que se casa Con la repudiada Comete adulterio. Además, Habéis oído Que fue dicho A los antiguos No perjurarás Si no cumplirás Al Señor Tus juramentos. Pero yo os digo No juréis En ninguna manera Ni por el cielo Porque es el trono de Dios Ni por la tierra Porque es el estrado De sus pies Ni por Jerusalén Porque es la ciudad Del gran rey Ni por tu cabeza Jurarás Porque no puedes hacer Blanco o negro Un solo cabello Pero sea vuestro Hablar Sí, sí No, no Porque lo que es Más de esto De mal procede Oísteis que fue dicho Ojo por ojo Y diente por diente Pero yo os digo No resistáis Al que es malo Antes A cualquiera Que te hiera En la mejilla derecha Vuelvele también La otra Y al que quiera Ponerte a pleito Y quitarte la túnica Déjale también la capa Y a cualquiera Que te obligue A llevar carga Por una milla Ve con él dos Al que te pida Dale Y al que quiera Tomar de ti prestado No se lo rehúses Oísteis que fue dicho Amarás a tu prójimo Y aborrecerás A tu enemigo Pero yo os digo Amad a vuestros enemigos Bendecid a los que os maldicen Haced bien A los que os aborrecen Y orad por los que os ultrajan Y os persiguen Para que seáis hijos De vuestro Padre Que está en los cielos Que hace salir su sol Sobre malos y buenos Y que hace llover Sobre justos e injustos Porque si amáis A los que os aman ¿Qué recompensa tendréis? ¿No hacen también Lo mismo los publicanos? Y si saludáis A vuestros hermanos solamente ¿Qué hacéis de más? ¿No hacen también Así los gentiles? Sed pues vosotros Perfectos Como vuestro Padre Que está en los cielos Es perfecto Capítulo 6 Guardaos de hacer Vuestra justicia Delante de los hombres Para ser vistos de ellos De otra manera No tendréis recompensa De vuestro Padre Que está en los cielos Cuando pues Des limosna No hagas tocar Trompeta delante de ti Como hacen los hipócritas En las sinagogas Y en las calles Para ser alabados Por los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Mas cuando tú Des limosna No sepa tu izquierda Lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna En secreto Y tu Padre Que ve en los secreto Te recompensará En público Y cuando ores No seas como los hipócritas Porque ellos Aman el orar En pie En las sinagogas Y en las esquinas De las calles Para ser vistos De los hombres De cierto os digo Que ya tienen su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará En público Y orando No uséis Vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan Que por su palabrería Serán oídos No os hagáis Pues semejantes A ellos Porque vuestro Padre Sabe de qué cosas Tenéis necesidad Antes que vosotros Le pidáis Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas En tentación Mas líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén Porque si perdonáis A los hombres Sus ofensas Os perdonará También a vosotros Vuestro Padre celestial Mas si no perdonáis A los hombres Sus ofensas Tampoco vuestro Padre Os perdonará Vuestras ofensas Cuando ayunéis No seáis austeros Como los hipócritas Porque ellos Demudan sus rostros Para mostrar a los hombres Que ayunan De cierto os digo Que ya tienen Su recompensa Pero tú Cuando ayunes Unge tu cabeza Y lava tu rostro Para no mostrar A los hombres Que ayunas Sino a tu Padre Que está en secreto Y tu Padre Que ve en lo secreto Te recompensará Te recompensará En público No os hagáis Tesoros en la tierra Donde la polilla Y el orinco rompen Y donde ladrones Minan y hurtan Sino a seos Tesoros en el cielo Donde ni la polilla Ni el orinco rompen Y donde ladrones No minan Ni hurtan Porque donde esté Vuestro tesoro Allí estará también Vuestro corazón La lámpara del cuerpo Es el ojo Así que Si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Estará lleno de luz Pero si tu ojo Es maligno Todo tu cuerpo Estará en tinieblas Así que Si la luz que en ti hay Es tinieblas ¿Cuántas no serán Las mismas tinieblas? Ninguno puede servir A dos señores Porque O aborrecerá al uno Y amará al otro O estimará al uno Y menospreciará al otro No podéis servir A Dios Y a las riquezas Por tanto os digo No os afanéis Por vuestra vida Que habéis de comer O que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir ¿No es la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido? Mirad las aves del cielo Que no siembran Ni ciegan Ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta ¿No valéis vosotros Mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros Podrá Por mucho que se afane Añadir a su estatura Un codo? ¿Y por el vestido ¿Por qué os afanáis? Considerad Los lirios del campo Como crecen No trabajan Ni hilan Pero os digo Que ni a un Salomón Con toda su gloria Se vistió así Como uno de ellos Y si la hierba Del campo Que hoy es Y mañana se echa En el horno Dios la viste así ¿No hará Mucho más A vosotros Hombres de poca fe? No os afanéis Pues diciendo ¿Qué comeremos O qué beberemos O qué vestiremos? Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro padre celestial Sabe que tenéis necesidad De todas estas cosas Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadidas Así que No os afanéis Por el día de mañana Porque el día de mañana Traerá su afán Basta Cada día Su propio mal Capítulo 7 No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís Os será medido ¿Y por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas de ver La viga Que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y he aquí La viga En el ojo tuyo? Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces verás Bien para sacar La paja Del ojo de tu hermano No deis lo santo A los perros Ni echéis vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel Que pide Recibe Y el que busca Haya Y al que llama Se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros Que si su hijo Le pide pan Le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado Le dará una serpiente? Pues si vosotros Siendo malos Sabéis dar buenas Dádivas a vuestros hijos Cuanto más Vuestro padre Que está en los cielos Dará buenas cosas A los que le pidan Así que Todas las cosas Que queráis Que los hombres Hagan con vosotros Así también Haced vosotros Con ellos Porque esto es La ley Y los profetas Entrad por la puerta estrecha Porque ancha Es la puerta Y espacioso El camino Que lleva A la perdición Y muchos Son los que Entran por ella Porque estrecha Es la puerta Y angosto El camino Que lleva A la vida Y pocos Son los que La hallan Guardaos De los falsos Profetas Que vienen A vosotros Con vestidos De ovejas Pero por dentro Son lobos Rapaces Por sus frutos Los conoceréis ¿Acaso Se recogen Uvas de los espinos O higos De los abrojos? Así Todo buen árbol Da buenos frutos Pero el árbol Malo Da frutos Malos No puede El buen árbol Dar malos frutos Ni el árbol Malo Dar frutos Buenos Todo árbol Que no da Buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Así que Por sus frutos Los conoceréis No todo el que Me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Sino el que Hace la voluntad De mi Padre Que está En los cielos Muchos Me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Y en tu nombre Echamos fuera Demonios Y en tu nombre Hicimos muchos Milagros Y entonces Les declararé Nunca os conocí Apartaos de mí Hacedores de maldad Cualquiera pues Que me oye Estas palabras Y las hace Le compararé A un hombre prudente Que edificó Su casa Sobre la roca Descendió lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y golpearon Contra aquella casa Y no cayó Porque estaba Fundada Sobre la roca Pero cualquiera Que me oye Estas palabras Y no las hace Le compararé A un hombre Insensato Que edificó Su casa Sobre la arena Y descendió Lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron con ímpetu Contra aquella casa Y cayó Y cayó Y fue grande Su ruina Y cuando terminó Jesús estas palabras La gente se admiraba De su doctrina Porque les enseñaba Como quien tiene autoridad Y no como los escribas Capítulo 8 Cuando descendió Jesús del monte Le seguía Mucha gente Y aquí vino Un leproso Y se postró Ante él Diciendo Señor Si quieres Puedes limpiarme Jesús Extendió la mano Y le tocó Diciendo Quiero Se limpio Y al instante Su lepra Desapareció Entonces Jesús le dijo Mira No lo digas A nadie Si no ve Muéstrate Al sacerdote Y presenta La ofrenda Que ordenó Moisés Para testimonio A ellos Entrando Jesús En Capernaum Vino a él Un centurión Rogándole Y diciendo Señor Mi criado Está postrado En casa Paralítico Gravemente Atormentado Y Jesús Le dijo Yo iré Y le sanaré Respondió El centurión Y dijo Señor No soy digno De que entres Bajo mi techo Solamente Di la palabra Y mi criado Sanará Porque también Yo soy hombre Bajo autoridad Y tengo Bajo mis órdenes Soldados Y digo a este Ve y va Y al otro Ven y viene Y a mi siervo Hace esto Y lo hace Al oír Jesús Se maravilló Y dijo A los que le seguían De cierto Os digo Que ni aun En Israel He hallado Tanta fe Y os digo Que vendrán Muchos del oriente Y del occidente Y se sentarán Con Abraham E Isaac Y Jacob En el reino De los cielos Mas los hijos Del reino Serán echados A las tinieblas De afuera Allí será El lloro Y el crujir De dientes Entonces Jesús dijo Al centurión Ve Y como creíste Te sea hecho Y su criado Fue sano En aquella misma hora Vino Jesús A casa de Pedro Y vio a la suegra De este Postrada en cama Con fiebre Y tocó su mano Y la fiebre La dejó Y ella se levantó Y le servía Y cuando llegó La noche Trajeron a él Muchos endemoniados Y con la palabra Echó fuera Los demonios Y sanó A todos Los enfermos Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo Él mismo Tomó nuestras Enfermedades Y llevó Nuestras dolencias Viéndose Jesús Rodeado De mucha gente Mandó pasar Al otro lado Y vino Un escriba Y le dijo Maestro Te seguiré A donde quiera Que vayas Jesús le dijo Las zorras Tienen guaridas Y las aves Del cielo nidos Mas el hijo Del hombre No tiene Donde recostar Su cabeza Otro de sus discípulos Le dijo Señor Permíteme Que vaya primero Y entierre A mi padre Jesús le dijo Sígueme Deja que los muertos Entierren a sus muertos Y entrando él En la barca Sus discípulos Le siguieron Y aquí Que se levantó En el mar Una tempestad Tan grande Que las olas Cubrían la barca Pero él dormía Y vinieron Sus discípulos Y le despertaron Diciendo Señor Sálvanos Que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis Hombres de poca fe? Entonces Levantándose Reprendió A los vientos Y al mar Y se hizo Grande bonanza Y los hombres Se maravillaron Diciendo ¿Qué hombre es este Que aún los vientos Y el mar Le obedecen? Cuando llegó A la otra orilla A la tierra De los gadarenos Vinieron a su encuentro Dos endemoniados Que salían De los sepulcros Feroces En gran manera Tanto que nadie Podía pasar Por aquel camino Y clamaron Y clamaron Diciendo ¿Qué tienes Con nosotros Jesús Hijo de Dios? ¿Has venido Acá para atormentarnos Antes de tiempo? Estaba Pasiendo Lejos de ellos Un hato De muchos cerdos Y los demonios Le rogaron Diciendo Si nos echas Fuera Permítanos Ir a aquel Hato de cerdos Él les dijo Id Y ellos Salieron Y se fueron A aquel Hato de cerdos Y he aquí Todo el hato De cerdos Se precipitó En el mar Por un despeñadero Y perecieron En las aguas Y los que los Apacentaban Huyeron Y viniendo A la ciudad Contaron Todas las cosas Y lo que había Pasado Con los endemoniados Y toda la ciudad Salió Al encuentro De Jesús Y cuando le vieron Le rogaron Que se fuera De sus contornos Capítulo 9 Entonces Entrando Jesús En la barca Pasó al otro lado Y vino A su ciudad Y sucedió Que le trajeron Un paralítico Tendido Sobre una cama Y al ver Jesús La fe de ellos Dijo al paralítico Ten ánimo Hijo Tus pecados Te son perdonados Entonces Algunos de los escribas Decían dentro de sí Este blasfema Y conociendo Jesús Los pensamientos De ellos Dijo ¿Por qué pensáis Mal en vuestros Corazones? Porque ¿Qué es más fácil Decir? ¿Los pecados Te son perdonados? O decir Levántate y anda Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar pecados Dice entonces Al paralítico Levántate Toma tu cama Y vete a tu casa Entonces Él se levantó Y se fue a su casa Y la gente Al verlo Se maravilló Y glorificó A Dios Que había dado Tal potestad A los hombres Pasando Jesús de allí Vio a un hombre Llamado Mateo Que estaba sentado Al banco De los tributos Públicos Y le dijo Sígueme Y se levantó Y le siguió Y aconteció Que estando Él sentado A la mesa En la casa He aquí Que muchos Publicanos Y pecadores Que habían venido Se sentaron Juntamente A la mesa Con Jesús Y sus discípulos Cuando vieron esto Los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come Vuestro maestro Con los publicanos Y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos No tienen necesidad De médico Sino los enfermos Id pues Y aprended Lo que significa Misericordia quiero Y no sacrificio Porque no he venido A llamar a justos Sino a pecadores Al arrepentimiento Entonces vinieron A él Los discípulos De Juan Diciendo ¿Por qué nosotros Y los fariseos Ayunamos muchas veces Y tus discípulos No ayunan? Jesús les dijo ¿Acaso pueden Los que están De bodas Tener luto Entre tanto Que el esposo Está con ellos? Pero vendrán días Cuando el esposo Les será quitado Y entonces ayunarán Nadie pone remiendo De paño nuevo En vestido viejo Porque tal remiendo Tira del vestido Y se hace peor La rotura Ni echan vino nuevo En odres viejos De otra manera Los odres se rompen Y el vino se derrama Y los odres se pierden Pero echan el vino nuevo En odres nuevos Y lo uno Y lo otro Se conservan juntamente Mientras él les decía Estas cosas Vino un hombre principal Y se postró Ante él diciendo Mi hija acaba de morir Mas ven Y pon tu mano Sobre ella Y vivirá Y se levantó Jesús Y le siguió Con sus discípulos Y he aquí Una mujer enferma De flujo de sangre Desde hacía doce años Se le acercó Por detrás Y tocó El borde de su manto Porque decía Dentro de sí Si tocares solamente Su manto Seré salva Pero Jesús Volviéndose Y mirándola Dijo Ten ánimo Hija Tu fe te ha salvado Y la mujer Fue salva Desde aquella hora Al entrar Jesús En la casa Del principal Viendo a los que Tocaban flautas Y la gente Que hacía alboroto Les dijo Apartaos Porque la niña No está muerta Si no duerme Y se burlaban de él Pero cuando la gente Había sido echada afuera Entró Y tomó De la mano A la niña Y ella se levantó Y se difundió La fama de esto Por toda aquella tierra Pasando Jesús De allí Le siguieron dos ciegos Dando voces Y diciendo Ten misericordia De nosotros Hijo de David Y llegado a la casa Vinieron a él Los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo Hacer esto? Ellos dijeron Sí, señor Entonces les tocó Los ojos Diciendo Conforme a vuestra Feo sea hecho Y los ojos De ellos Fueron abiertos Y Jesús Les encargó Rigurosamente Diciendo Mirad que nadie Lo sepa Pero salidos Ellos Divulgaron La fama De él Por toda aquella tierra Mientras salían ellos He aquí Le trajeron Un mudo Endemoniado Y echado fuera El demonio El mudo habló Y la gente Se maravillaba Y decía Nunca se ha visto Cosa semejante En Israel Pero los fariseos Pero los fariseos Decían Por el príncipe De los demonios Echa fuera Los demonios Recorría Jesús Todas las ciudades Y aldeas Enseñando En las sinagogas De ellos Y predicando El evangelio Del reino Y sanando Toda enfermedad Y toda dolencia En el pueblo Y al ver Las multitudes Tuvo compasión De ellas Porque estaban Desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen Pastor Entonces dijo A sus discípulos A la verdad La mies es mucha Mas los obreros Pocos Rogad pues Al señor De la mies Que envíe Obreros a su mies Capítulo 10 Entonces Llamando A sus doce discípulos Les dio autoridad Sobre los espíritus Inmundos Para que los Echasen fuera Y para sanar Toda enfermedad Y toda dolencia Los nombres De los doce Apóstoles Son estos Primero Simón Llamado Pedro Y Andrés Su hermano Jacobo Hijo de Cebedeo Y Juan Su hermano Felipe Bartolomé Tomás Mateo El publicano Jacobo Hijo de Alfeo Le veo Por sobrenombre Tadeo Simón El cananista Y Judas Iscariote El que también Le entregó A estos doce Envió Jesús Y les dio instrucciones Diciendo Por camino De gentiles No vayáis Y en ciudad De samaritanos No entréis Sin oíd antes A las ovejas Perdidas De la casa De Israel Y yendo Predicad Diciendo El reino De los cielos Se ha acercado Sanad enfermos Limpiad leprosos Limpiad leprosos Resucitad muertos Echad fuera demonios De gracia recibisteis Dad de gracia No os proveáis De oro Ni plata Ni cobre En vuestros cintos Ni de alforja Para el camino Ni de dos túnicas Ni de calzado Ni de bordón Porque el obrero Es digno De su alimento Mas en cualquier ciudad O aldea Donde entréis Informaos Quien en ella Sea digno Y posad allí Hasta que salgáis Y al entrar En la casa Saludadla Y si la casa Fuere digna Vuestra paz Vendrá sobre ella Mas si no Fuere digna Vuestra paz Se volverá a vosotros Y si alguno No os recibiere Ni oyere Vuestras palabras Salid de aquella Casa o ciudad Y sacudid El polvo De vuestros pies De cierto Os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para la tierra De Sodoma Y de Gomorra Que para aquella ciudad He aquí Yo os envío Como a ovejas En medio de lobos Sed pues Prudentes Como serpientes Y sencillos Como palomas Y guardaos De los hombres Porque os entregarán A los concilios Y en sus sinagogas Os azotarán Y aun ante gobernadores Y reyes Seréis llevados Por causa de mí Para testimonio A ellos Y a los gentiles Mas cuando os entreguen No os preocupéis Por cómo O qué hablaréis Porque en aquella hora Os será dado Lo que habéis de hablar Porque no sois vosotros Los que habláis Sino el espíritu De vuestro padre Que habla en vosotros El hermano Entregará la muerte Al hermano Y el padre Al hijo Y los hijos Se levantarán Contra los padres Y los harán morir Y seréis aborrecidos De todos Por causa de mi nombre Mas el que persevere Hasta el fin Este será salvo Cuando os persigan En esta ciudad Huid a la otra Porque de cierto Os digo Que no acabaréis De recorrer Todas las ciudades De Israel Antes que venga El hijo del hombre El discípulo No es más que su maestro Ni el siervo Más que su señor Bástale al discípulo Ser como su maestro Y al siervo Como su señor Si al padre de familia Llamaron Belzebú Cuanto más A los de su casa Así que No los temáis Porque nada Hay encubierto Que no haya De ser manifestado Ni oculto Que no haya De saberse Lo que os digo En tinieblas Decidlo en la luz Y lo que oís Al oído Proclamadlo Desde las azoteas Y no temáis A los que matan El cuerpo Mas el alma No pueden matar Temed más bien A aquel Que puede destruir El alma Y el cuerpo En el infierno No se venden Dos pajarillos Por un cuarto Con todo Ni uno de ellos Cae a tierra Sin vuestro padre Pues aún Vuestros cabellos Están todos contados Así que No temáis Más valéis Vosotros Que muchos pajarillos A cualquiera Pues que me confiese Delante de los hombres Yo también Le confesaré Delante de mi padre Que está en los cielos Y a cualquiera Que me niegue Delante de los hombres Yo también Le negaré Delante de mi padre Que está en los cielos No penséis Que he venido Para traer paz A la tierra No he venido Para traer paz Sino espada Porque he venido Para poner en disensión Al hombre Contra su padre A la hija Contra su madre Y a la nuera Contra su suegra Y los enemigos Del hombre Serán los de su casa El que ama A padre o madre Más que a mí No es digno de mí El que ama A hijo o hija Más que a mí No es digno de mí Y el que no toma Su cruz Y sigue en pos de mí No es digno de mí El que halla su vida La perderá Y el que pierde su vida Por causa de mí La hallará El que a vosotros Recibe A mí me recibe Y el que me recibe A mí Recibe Al que me envió El que recibe A un profeta Por cuanto es profeta Recompensa de profeta Recibirá Y el que recibe A un justo Por cuanto es justo Recompensa de justo Recibirá Y cualquiera Que dé a uno De estos pequeñitos Un vaso de agua fría Solamente Por cuanto es discípulo De cierto Os digo Que no perderá Su recompensa Capítulo 11 Cuando Jesús Terminó de dar Instrucciones A sus doce discípulos Se fue de allí A enseñar Y a predicar En las ciudades De ellos Y al oír Juan En la cárcel Los hechos De Cristo Le envió Dos de sus discípulos Para preguntarle ¿Eres tú aquel Que había de venir O esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo Y id y haced saber A Juan Las cosas que oís Y veis Los ciegos ven Los cojos andan Los leprosos Son limpiados Los sordos oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Es anunciado El evangelio Y bienaventurado Es el que no haya Tropiezo en mí Mientras ellos Se iban Comenzó Jesús A decir de Juan A la gente ¿Qué salisteis A ver al desierto? ¿Una caña Sacudida por el viento? ¿O qué salisteis A ver? ¿A un hombre Cubierto de vestiduras Delicadas? He aquí Los que llevan Vestiduras delicadas En las casas De los reyes Están ¿Pero qué salisteis A ver? ¿A un profeta? Sí os digo Y más que profeta Porque este Es de quien Está escrito He aquí Yo envío Mi mensajero Delante de tu faz El cual preparará Tu camino Delante de ti De cierto os digo Entre los que nacen De mujer No se ha levantado Otro mayor Que Juan el Bautista Pero el más pequeño En el reino De los cielos Mayor es que él Desde los días De Juan el Bautista Hasta ahora El reino de los cielos Sufre violencia Y los violentos Lo arrebatan Porque todos los profetas Y la ley Profetizaron hasta Juan Y si queréis Recibirlo Él es aquel Elías Que había de venir El que tiene oídos Para oír Oiga Mas ¿A qué compararé Esta generación? Es semejante A los muchachos Que se sientan En las plazas Y dan voces A sus compañeros Diciendo Os tocamos flauta Y no bailasteis Os endechamos Y no lamentasteis Porque vino Juan Que ni comía Ni bebía Y dicen Demonio tiene Vino el hijo Del hombre Que come Y bebe Y dicen He aquí un hombre Comilón Y bebedor de vino Amigo de publicanos Y de pecadores Pero la sabiduría Es justificada Por sus hijos Entonces comenzó A reconvenir A las ciudades En las cuales Había hecho Muchos de sus milagros Porque no se habían Arrepentido Diciendo ¡Ay de ti Corazín! ¡Ay de ti Betsaida! Porque si en Tiro Y en Sidón Se hubieran hecho Los milagros Que han sido hechos En vosotras Tiempo a que Se hubieran arrepentido En Cilicio Y en Ceniza Por tanto os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para Tiro Y para Sidón Que para vosotras Y tú Capernaum Que eres levantada Hasta el cielo Hasta el Hade Serás abatida Porque si en Sodoma Se hubieran hecho Los milagros Que han sido hechos En ti Habría permanecido Hasta el día de hoy Por tanto os digo Que en el día Del juicio Será más tolerable El castigo Para la tierra De Sodoma Que para ti En aquel tiempo Respondiendo Jesús dijo Te alabo Padre Señor del cielo Y de la tierra Porque escondiste Estas cosas De los sabios Y de los entendidos Y las revelaste A los niños Sí Padre Porque así Te agradó Todas las cosas Me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie Conoce al Hijo Sino el Padre Ni al Padre Conoce a alguno Sino el Hijo Y aquel A quien el Hijo Lo quiera revelar Venid a mí Todos los que estáis Trabajados Y cargados Y yo os haré Descansar Llevad mi yugo Sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo Es fácil Y ligera mi carga Capítulo 12 En aquel tiempo Iba Jesús Por los sembrados En un día de reposo Y sus discípulos Tuvieron hambre Y comenzaron A arrancar espigas Y a comer Viéndolo Los fariseos Le dijeron He aquí tus discípulos Hacen lo que no es lícito Hacer en el día de reposo Pero él les dijo ¿No habéis leído Lo que hizo David Cuando él Y los que con él Estaban tuvieron hambre Cómo entró En la casa de Dios Y comió los panes De la proposición Que no les era lícito Comer ni a él Ni a los que con él Estaban Sino solamente A los sacerdotes ¿O no habéis leído En la ley Cómo en el día de reposo Los sacerdotes En el templo Profanan el día de reposo Y son sin culpa? Pues os digo Que uno mayor Que el templo Está aquí Y si supieseis Qué significa Misericordia quiero Y no sacrificio No condenaríais A los inocentes Porque el Hijo Del hombre Es Señor Del día de reposo Pasando de allí Vino a la sinagoga De ellos Y aquí había allí Uno que tenía Seca Una mano Y preguntaron a Jesús Para poder acusarle ¿Es lícito Sanar en el día De reposo? Él les dijo ¿Qué hombre Habrá de vosotros Que tenga una oveja Y si esta cayera En un hoyo En día de reposo No le eche mano Y la levante? Pues ¿Cuánto más vale Un hombre Que una oveja? Por consiguiente Es lícito Hacer el bien En los días de reposo Entonces dijo A aquel hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y le fue restaurada Sana como la otra Y salidos Los fariseos Tuvieron consejo Contra Jesús Para destruirle Sabiendo esto Jesús Se apartó de allí Y le siguió Mucha gente Y sanaba a todos Y les encargaba Rigurosamente Que no le descubriesen Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Isaías Cuando dijo He aquí mi siervo A quien he escogido Mi amado En quien se agrada Mi alma Pondré mi espíritu Sobre él Y a los gentiles Anunciará juicio No contenderá Ni voceará Ni nadie oirá En las calles Su voz La caña cascada No quebrará Y el pábilo Que humea No apagará Hasta que saque A victoria El juicio Y en su nombre Esperarán los gentiles Entonces fue traído A él un endemoniado Ciego y mudo Y le sanó De tal manera Que el ciego y mudo Veía y hablaba Y toda la gente Estaba atónita Y decía ¿Será este Aquel hijo de David? Mas los fariseos Al oírlo Decían Este no echa Fuera los demonios Sino por Belzebú Príncipe de los demonios Sabiendo Jesús Los pensamientos De ellos Les dijo Todo reino Dividido Contra sí mismo Es asolado Y toda ciudad O casa Dividida Contra sí misma No permanecerá Y si Satanás Echa fuera A Satanás Contra sí mismo Está dividido ¿Cómo pues Permanecerá su reino? Y si yo Echo fuera Los demonios Por Belzebú ¿Por quién Los echan Vuestros hijos? Por tanto Ellos serán Vuestros jueces Pero si yo Por el Espíritu De Dios Echo fuera Los demonios Ciertamente Ha llegado A vosotros El reino De Dios Porque ¿Cómo puede Algún entrar En la casa Del hombre fuerte Y saquear Sus bienes Si primero No le ata? Y entonces Podrá saquear Su casa El que no es Conmigo Contra mí es Y el que conmigo No recoge Desparrama Por tanto Os digo Todo pecado Y blasfemia Será perdonado A los hombres Mas la blasfemia Contra el Espíritu No le será perdonada A cualquiera Que digiere Alguna palabra Contra el Hijo Del Hombre Le será perdonado Pero al que Hable contra El Espíritu Santo No le será perdonado Ni en este siglo Ni en el venidero O haced El árbol bueno Y su fruto bueno O haced El árbol malo Y su fruto malo Porque por el fruto Se conoce el árbol Generación de víboras ¿Cómo podéis hablar Lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca El hombre bueno Del buen tesoro Del corazón Saca buenas cosas Y el hombre malo Del mal tesoro Saca malas cosas Mas yo os digo Que de toda palabra Ociosa Que hablen los hombres De ella darán cuenta En el día del juicio Porque por tus palabras Serás justificado Y por tus palabras Serás condenado Entonces respondieron Algunos de los escribas Y de los fariseos Diciendo Maestro Deseamos ver de ti señal Él respondió Y les dijo La generación mala Y adúltera Demanda señal Pero señal No les será dada Sino la señal Del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás En el vientre Del gran pez Tres días Y tres noches Así estará El hijo del hombre En el corazón De la tierra Tres días Y tres noches Los hombres de Nínive Se levantarán En el juicio Con esta generación Y la condenarán Porque ellos Se arrepintieron A la predicación De Jonás Y he aquí Más que Jonás En este lugar La reina del sur Se levantará En el juicio Con esta generación Y la condenará Porque ella Vino de los fines De la tierra Para oír La sabiduría De Salomón Y he aquí Más que Salomón En este lugar Cuando el espíritu inmundo Sale del hombre Anda por lugares secos Buscando reposo Y no lo halla Entonces dice Volveré a mi casa De donde salí Y cuando llega La halla desocupada Barrida Y adornada Entonces va Y toma consigo Otros siete espíritus Peores que él Y entrados Moran allí Y el postrer estado De aquel hombre Viene a ser peor Que el primero Así también Acontecerá A esta mala generación Mientras él aún Hablaba a la gente He aquí Su madre Y sus hermanos Estaban afuera Y le querían hablar Y le dijo uno He aquí Tu madre Y tus hermanos Están afuera Y te quieren hablar Respondiendo él Al que le decía esto Dijo ¿Quién es mi madre Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano Hacia sus discípulos Dijo He aquí Mi madre Y mis hermanos Porque todo aquel Que hace la voluntad De mi padre Que está en los cielos Ese es mi hermano Y hermana Y madre Capítulo 13 Aquel día salió Jesús de la casa Y se sentó Junto al mar Y se le juntó Mucha gente Y entrado él En la barca Se sentó Y toda la gente Estaba en la playa Y les habló Muchas cosas Por parábolas Diciendo He aquí El sembrador Salió a sembrar Y mientras sembraba Parte de la semilla Cayó junto al camino Y vinieron las aves Y la comieron Parte cayó En pedregales Donde no había Mucha tierra Y brotó pronto Porque no tenía Profundidad de tierra Pero salido el sol Se quemó Y porque no tenía raíz Se secó Y parte cayó Entre espinos Y los espinos Crecieron y la ahogaron Pero parte Cayó en buena tierra Y dio fruto Cual a ciento Cual a sesenta Y cual a treinta Por uno El que tiene oídos Para oír Oiga Entonces Acercándose Los discípulos Le dijeron ¿Por qué les hablas Por parábolas? Él respondiendo Les dijo Porque a vosotros Os es dado saber Los misterios Del reino de los cielos Más a ellos No les es dado Porque a cualquiera Que tiene Se le dará Y tendrá más Pero al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Por eso les hablo Por parábolas Porque viendo No ven Y oyendo No oyen Ni entienden De manera De manera que se cumple En ellos La profecía De Isaías Que dijo De oído Oiréis Y no entenderéis Y viendo Veréis Y no percibiréis Porque el corazón De este pueblo Se ha engrosado Y con los oídos Oyen pesadamente Y han cerrado Sus ojos Para que no vean Con los ojos Y oigan Con los oídos Y con el corazón Entiendan Y se conviertan Y yo lo sane Pero bienaventurados Vuestros ojos Porque ven Y vuestros oídos Porque oyen Porque de cierto os digo Que muchos profetas Y justos Desearon ver Lo que veis Y no lo vieron Y oír Lo que oís Y no lo oyeron Oíd pues vosotros La parábola Del sembrador Cuando alguno Oye la palabra Del reino Y no la entiende Viene el malo Y arrebata Lo que fue sembrado En su corazón Este es el que fue Sembrado Junto al camino Y el que fue sembrado En pedregales Este es el que oye La palabra Y al momento La recibe con gozo Pero no tiene raíz En sí Sino que es De corta duración Pues al venir La aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza El que fue sembrado Entre espinos Este es el que oye La palabra Pero el afán De este siglo Y el engaño De las riquezas Ahogan la palabra Y se hace infructuosa Mas el que fue sembrado En buena tierra Este es el que oye Y entiende la palabra Y da fruto Y produce a ciento A sesenta Y a treinta por uno Les refirió otra parábola Diciendo El reino de los cielos Es semejante A un hombre Que sembró Buena semilla En su campo Pero mientras Dormían los hombres Vino su enemigo Y sembró cizaña Entre el trigo Y se fue Y cuando salió La hierba Y dio fruto Entonces apareció También la cizaña Vinieron entonces Los siervos Del padre de familia Y le dijeron Señor ¿No sembraste Buena semilla En tu campo? ¿De dónde pues Tienes cizaña? Él les dijo Un enemigo Ha hecho esto Y los siervos Le dijeron ¿Quieres pues Que vayamos Y la arranquemos? Él les dijo No No sea que Al arrancar la cizaña Arranquéis también Con ella el trigo Dejad crecer Juntamente Lo uno y lo otro Hasta la siega Y al tiempo De la siega Yo diré a los cegadores Recoged primero La cizaña Y atadla en manojos Para quemarla Pero recoged El trigo En mi granero Otra parábola Les refirió Diciendo El reino de los cielos Es semejante Al grano de mostaza Que un hombre Tomó y sembró En su campo El cual a la verdad Es la más pequeña De todas las semillas Pero cuando ha crecido Es la mayor De las hortalizas Y se hace árbol De tal manera Que vienen las aves Del cielo Y hacen nidos En sus ramas Otra parábola Les dijo El reino de los cielos Es semejante A la levadura Que tomó una mujer Y escondió En tres medidas De harina Hasta que todo Fue leudado Todo esto Habló Jesús Por parábolas A la gente Y sin parábolas No les hablaba Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Cuando dijo Abriré en parábolas Mi boca Declararé Cosas escondidas Desde la fundación Del mundo Entonces Despedida la gente Entró Jesús En la casa Y acercándose a él Sus discípulos Le dijeron Explícanos la parábola De la cizaña Del campo Respondiendo Él les dijo El que siembra La buena semilla Es el hijo del hombre El campo Es el mundo La buena semilla Son los hijos Del reino Y la cizaña Son los hijos Del malo El enemigo Que la sembró Es el diablo La ciega Es el fin del siglo Y los cegadores Son los ángeles De manera que Como se arranca La cizaña Y se quema en el fuego Así será En el fin De este siglo Enviará el hijo Del hombre A sus ángeles Y recogerán De su reino A todos los que Sirven de tropiezo Y a los que Hacen iniquidad Y los echarán En el horno De fuego Allí será El lloro Y el crujir De dientes Entonces Los justos Resplandecerán Como el sol En el reino De su padre El que tiene oídos Para oír Oiga Además El reino De los cielos Es semejante A un tesoro Escondido En un campo El cual Un hombre Haya Y lo esconde De nuevo Y gozoso Por ello Va y vende Todo lo que tiene Y compra aquel campo También El reino De los cielos Es semejante A un mercader Que busca Buenas perlas Que habiendo Hallado una perla Preciosa Fue y vendió Todo lo que tenía Y la compró Asimismo El reino De los cielos Es semejante A una red Que echada En el mar Recoge De toda clase De peces Y una vez Llena La sacan A la orilla Y sentados Recogen Lo bueno En cestas Y lo malo Echan fuera Así será Así será El fin Del siglo Saldrán Los ángeles Y apartarán A los malos De entre los justos Y los echarán En el horno De fuego Allí será El lloro Y el crujir De dientes Jesús les dijo ¿Habéis entendido Todas estas cosas? Ellos respondieron Sí señor Él les dijo Por eso Todo escriba Docto En el reino De los cielos Es semejante A un padre De familia Que saca De su tesoro Cosas nuevas Y cosas viejas Aconteció Que cuando terminó Jesús estas parábolas Se fue de allí Y venido a su tierra Les enseñaba En la sinagoga De ellos De tal manera Que se maravillaban Y decían ¿De dónde tiene Este esta sabiduría Y estos milagros? ¿No es este El hijo del carpintero? ¿No se llama Su madre María Y sus hermanos Jacobo José Simón Y Judas? ¿No están Todas sus hermanas Con nosotros? ¿De dónde pues Tiene este Todas estas cosas? Y se escandalizaban De él Pero Jesús les dijo No hay profeta Sin honra Sino en su propia Tierra Y en su casa Y no hizo allí Muchos milagros A causa de la Incredulidad De ellos Capítulo 14 En aquel tiempo Herodes el tetrarca Oyó la fama De Jesús Y dijo a sus criados Este es Juan el Bautista Ha resucitado De los muertos Y por eso Actúan en él Estos poderes Porque Herodes Había prendido A Juan Y le había encadenado Y metido en la cárcel Por causa de Herodías Mujer de Felipe Su hermano Porque Juan Le decía No te es lícito Tenerla Y Herodes Quería matarle Pero temía al pueblo Porque tenían a Juan Por profeta Pero cuando se celebraba El cumpleaños De Herodes La hija de Herodías Danzó en medio Y agradó a Herodes Por lo cual Este le prometió Con juramento Darle todo lo que pidiese Ella instruida Primero por su madre Dijo Dame aquí en un plato La cabeza De Juan el Bautista Entonces el rey Se entristeció Pero a causa Del juramento Y de los que estaban Con él a la mesa Mandó que se la diesen Y ordenó Decapitar a Juan En la cárcel Y fue traída Su cabeza En un plato Y dada A la muchacha Y ella la presentó A su madre Entonces llegaron Sus discípulos Y tomaron el cuerpo Y lo enterraron Y fueron Y dieron las nuevas A Jesús Oyéndolo Jesús Se apartó de allí En una barca A un lugar desierto Y apartado Y cuando la gente Lo oyó Le siguió a pie Desde las ciudades Y saliendo Jesús Vio una gran multitud Y tuvo compasión De ellos Y sanó A los que de ellos Estaban enfermos Cuando anochecía Se acercaron a él Sus discípulos Diciendo El lugar es desierto Y la hora ya pasada Despide a la multitud Para que vayan Por las aldeas Y compren de comer Jesús les dijo No tienen necesidad De irse Dadles vosotros De comer Y ellos dijeron No tenemos aquí Sino cinco panes Y dos peces Él les dijo Tráedmelos acá Entonces mandó A la gente Recostarse sobre la hierba Y tomando los cinco panes Y los dos peces Y levantando los ojos Al cielo Bendijo Y partió Y dio los panes A los discípulos Y los discípulos A la multitud Y comieron todos Y se saciaron Y recogieron Lo que sobró De los pedazos Doce cestas llenas Y los que comieron Fueron como cinco mil hombres Sin contar las mujeres Y los niños Enseguida Jesús hizo A sus discípulos Entrar en la barca E ir delante de él A la otra ribera Entre tanto Que él despedía A la multitud Despedida la multitud Subió al monte A orar aparte Y cuando llegó La noche Estaba allí solo Y ya la barca Estaba en medio Del mar Azotada por las olas Porque el viento Era contrario Más a la cuarta Vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Y los discípulos Viéndole andar Sobre el mar Se turbaron Diciendo Un fantasma Y dieron voces De miedo Pero enseguida Jesús les habló Diciendo Tened ánimo Yo soy No temáis Entonces Le respondió Pedro y dijo Señor Si eres tú Manda que yo vaya A ti sobre las aguas Y él dijo Ven Y descendiendo Pedro de la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pero al ver El fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando A hundirse Dio voces Diciendo Señor Sálvame Al momento Jesús Extendiendo la mano Hació de él Y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos Subieron en la barca Se calmó el viento Entonces Los que estaban En la barca Vinieron y le adoraron Diciendo Verdaderamente Eres hijo de Dios Y terminada la travesía Vinieron a tierra De Genezaret Cuando le conocieron Los hombres De aquel lugar Enviaron noticia Por toda aquella tierra Alrededor Y trajeron a él Todos los enfermos Y le rogaban Que les dejase tocar Solamente el borde De su manto Y todos los que lo tocaron Quedaron sanos Capítulo 15 Entonces Entonces se acercaron A Jesús Ciertos escribas Y fariseos De Jerusalén Diciendo ¿Por qué tus discípulos Quebrantan la tradición De los ancianos? ¿Por qué no se lavan Las manos Cuando comen pan? Respondiendo Él les dijo ¿Por qué también Vosotros Quebrantáis El mandamiento De Dios Por vuestra tradición? Porque Dios Mandó diciendo Honra a tu padre Y a tu madre Y el que maldiga Al padre O a la madre Muera irremisiblemente Pero vosotros decís Cualquiera que diga A su padre O a su madre Es mi ofrenda a Dios Todo aquello Con que pudiera ayudarte Ya no ha de honrar A su padre O a su madre Así habéis invalidado El mandamiento De Dios Por vuestra tradición Hipócritas Bien profetizó De vosotros Isaías Cuando dijo Este pueblo De labios Me honra Mas su corazón Está lejos de mí Pues en vano Me honran Enseñando como doctrinas Mandamientos de hombres Y llamando así A la multitud Les dijo Oíd y entended No lo que entra En la boca Contamina al hombre Mas lo que sale De la boca Esto contamina al hombre Entonces acercándose Sus discípulos Le dijeron ¿Sabes que los fariseos Se ofendieron Cuando oyeron Esta palabra? Pero respondiendo Él dijo Toda planta Que no plantó Mi padre celestial Será desarraigada Dejadlos Son ciegos Guías de ciegos Y si el ciego Guiaría al ciego Ambos caerán En el hoyo Respondiendo Pedro le dijo Explícanos esta parábola Jesús dijo ¿También vosotros Sois aún Sin entendimiento? ¿No entendéis Que todo lo que Entra en la boca Va al vientre Y es echado En la letrina? Pero lo que sale De la boca Del corazón sale Y esto Contamina al hombre Porque del corazón Salen los malos Pensamientos Los homicidios Los adulterios Las fornicaciones Los hurtos Los falsos testimonios Las blasfemias Estas cosas Son las que Contaminan al hombre Pero el comer Con las manos Sin lavar No contamina al hombre Saliendo Jesús De allí Se fue a la región De Tiro y de Sidón Y he aquí Una mujer cananea Que había salido De aquella región Clamaba Diciéndole Señor Hijo de David Ten misericordia De mí Mi hija Es gravemente Atormentada Por un demonio Pero Jesús No le respondió Palabra Entonces Acercándose Sus discípulos Le rogaron Diciendo Despídela Pues da voces Tras nosotros Él respondiendo Dijo No soy enviado Sino a las ovejas Perdidas De la casa De Israel Entonces Ella vino Y se postró Ante él Diciendo Señor Socorreme Respondiendo Él dijo No está bien Tomar el pan De los hijos Y echarlo A los perrillos Y ella dijo Sí señor Pero aún Los perrillos Comen de las migajas Que caen De la mesa De sus amos Entonces Respondiendo Jesús dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella hora Pasó Jesús De allí Y vino Junto al mar De Galilea Y subiendo Al monte Se sentó Allí Y se le Acercó Mucha gente Que traía Consigo A cojos Ciegos Mudos Mancos Y otros Muchos Enfermos Y los pusieron A los pies De Jesús Y los sanó De manera Que la multitud Se maravillaba Viendo a los mudos Hablar A los mancos Sanados A los cojos Andar Y a los ciegos Ver Y glorificaban Al Dios De Israel Y Jesús Llamando A sus discípulos Dijo Tengo compasión De la gente Porque ya hace Tres días Que están Conmigo Y no tienen Que comer Y enviarlos En ayunas No quiero No sea Que desmayen En el camino Entonces Sus discípulos Le dijeron ¿De dónde Tenemos nosotros Tantos panes En el desierto Para saciar A una multitud Tan grande? Jesús Les dijo ¿Cuántos panes Tenéis? Y ellos Dijeron Siete Y unos pocos Pececillos Y mandó A la multitud Que se recostase En tierra Y tomando Los siete panes Y los peces Dio gracias Los partió Y dio a sus discípulos Y los discípulos A la multitud Y comieron Todos Y se saciaron Y recogieron Lo que sobró De los pedazos Siete canastas Llenas Y eran los que Habían comido Cuatro mil hombres Sin contar Las mujeres Y los niños Entonces Despedida la gente Entró en la barca Y vino a la región De Magdala Capítulo dieciséis Vinieron los fariseos Y los saduceos Para tentarle Y le pidieron Que les mostrase Señal del cielo Mas él respondiendo Les dijo Cuando anochece Decís Buen tiempo Porque el cielo Tiene arreboles Y por la mañana Hoy habrá tempestad Porque tiene arreboles El cielo nublado Hipócritas Que sabéis Distinguir El aspecto Del cielo Mas las señales De los tiempos No podéis La generación Mala y adúltera Demanda señal Pero señal No les será dada Sino la señal Del profeta Jonás Y dejándolos Se fue Llegando Sus discípulos Al otro lado Se habían olvidado De traer pan Y Jesús les dijo Mirad Guardaos de la levadura De los fariseos Y de los saduceos Ellos pensaban Dentro de sí Diciendo Esto dice Porque no trajimos pan Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Por qué pensáis Dentro de vosotros Hombres de poca fe Que no tenéis pan? ¿No entendéis aún Ni os acordáis De los cinco panes Entre cinco mil hombres Y cuántas cestas Recogisteis? Ni de los siete panes Entre cuatro mil Y cuántas canastas Recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis Que no fue por el pan Que os dije Que os guardaseis De la levadura De los fariseos Y de los saduceos? Entonces entendieron Que no les había dicho Que se guardasen De la levadura del pan Sino de la doctrina De los fariseos Y de los saduceos Viniendo Jesús A la región De Cesarea de Filipo Preguntó A sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen Los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Y yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del Hades No prevalecerán Contra ella Y a ti te daré Las llaves Del reino de los cielos Y todo lo que atares En la tierra Será atado en los cielos Y todo lo que desatares En la tierra Será desatado En los cielos Entonces mandó A sus discípulos Que a nadie dijesen Que él era Jesús El Cristo Desde entonces Comenzó Jesús A declarar a sus discípulos Que le era necesario Ir a Jerusalén Y padecer mucho De los ancianos De los principales sacerdotes Y de los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Entonces Pedro Tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle Diciendo Señor Ten compasión de ti En ninguna manera Esto te acontezca Pero él volviéndose Dijo a Pedro Quítate de delante De mí Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira En las cosas de Dios Sino en las de los hombres Entonces Jesús Dijo a sus discípulos Si alguno quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque todo el que quiera Salvar su vida La perderá Y todo el que pierda Su vida por causa de mí La hallará Porque ¿Qué aprovechará Al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa Dará el hombre Por su alma? Porque el Hijo del Hombre Vendrá en la gloria De su Padre Con sus ángeles Y entonces pagará A cada uno Conforme a sus obras De cierto os digo Que hay algunos De los que están aquí Que no gustarán La muerte Hasta que hayan visto Al Hijo del Hombre Viniendo en su reino Capítulo 17 Seis días después Jesús tomó a Pedro A Jacobo Y a Juan su hermano Y los llevó aparte A un monte alto Y se transfiguró Delante de ellos Y resplandeció Su rostro como el sol Y sus vestidos Se hicieron blancos Como la luz Y aquí les aparecieron Moisés y Elías Hablando con él Entonces Pedro Dijo a Jesús Señor Bueno es para nosotros Que estemos aquí Si quieres Hagamos aquí Tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Mientras él aún hablaba Una nube de luz Los cubrió Y he aquí una voz Desde la nube Que decía Este es mi Hijo amado En quien tengo complacencia A él oíd Al oír esto Los discípulos Se postraron Sobre sus rostros Y tuvieron gran temor Entonces Jesús Se acercó Y los tocó Y dijo Levantaos Y no temáis Y alzando ellos Los ojos A nadie vieron Sino a Jesús solo Cuando descendieron Del monte Jesús les mandó Diciendo No digáis a nadie La visión Hasta que el Hijo Del Hombre Resucite de los muertos Entonces sus discípulos Le preguntaron Diciendo ¿Por qué? Pues dicen los escribas Que es necesario Que Elías Venga primero Respondiendo Jesús les dijo A la verdad Elías viene primero Y restaurará Todas las cosas Más os digo Que Elías ya vino Y no le conocieron Sino que hicieron Con él Todo lo que quisieron Así también El Hijo del Hombre Padecerá de ellos Entonces los discípulos Comprendieron Que les había hablado De Juan el Bautista Cuando llegaron Al gentío Vino a él Un hombre Que se arrodilló Delante de él Diciendo Señor Ten misericordia De mi hijo Que es lunático Y padece muchísimo Porque muchas veces Cae en el fuego Y muchas en el agua Y lo he traído A tus discípulos Pero no le han podido Sanar Respondiendo Jesús dijo Oh generación Incrédula Y perversa ¿Hasta cuándo He de estar Con vosotros? ¿Hasta cuándo Os he de soportar? Tráedmelo acá Y reprendió Jesús al demonio El cual salió Del muchacho Y éste quedó sano Desde aquella hora Viniendo entonces Los discípulos A Jesús Aparte Dijeron ¿Por qué nosotros No pudimos Echarlo fuera? Jesús les dijo Por vuestra poca fe Porque de cierto Os digo Que si tuvierais fe Como un grano De mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí Allá Y se pasará Y nada Os será imposible Pero este género No sale sino Con oración Y ayuno Estando ellos En Galilea Jesús les dijo El hijo del hombre Será entregado En manos de hombres Y le matarán Más al tercer día Resucitará Y ellos Entristecieron En gran manera Cuando llegaron A Capernaum Vinieron a Pedro Los que cobraban Las dos dragmas Y le dijeron ¿Vuestro maestro No paga las dos dragmas? Él dijo Sí Y al entrar En casa Jesús le habló Primero diciendo ¿Qué te parece Simón? Los reyes de la tierra De quienes cobran Los tributos O los impuestos ¿De sus hijos O de los extraños? Pedro le respondió De los extraños Jesús le dijo Luego los hijos Están exentos Sin embargo Para no ofenderles Ve al mar Y echa el anzuelo Y el primer pez Que saques Tómalo Y al abrirle la boca Hallarás un estatero Tómalo Y dáselo Por mí Y por ti Capítulo 18 En aquel tiempo Los discípulos Vinieron a Jesús Diciendo ¿Quién es el mayor En el reino de los cielos? Y llamando Jesús A un niño Lo puso en medio De ellos Y dijo De cierto os digo Que si no os volvéis Y os hacéis como niños No entraréis En el reino de los cielos Así que Cualquiera que se humille Como este niño Ese es el mayor En el reino de los cielos Y cualquiera que reciba En mi nombre A un niño como este A mí me recibe Y cualquiera que haga Tropezar A alguno de estos pequeños Que creen en mí Mejor le fuera Que se le colgase Al cuello Una piedra de molino De asno Y que se le hundiese En lo profundo Del mar Hay del mundo Por los tropiezos En el infierno de fuego Mirad que no Menospreciéis A uno de estos pequeños Porque os digo Que sus ángeles En los cielos Ven siempre El rostro de mi padre Que está en los cielos Porque el hijo Del hombre Ha venido Para salvar Lo que se había perdido ¿Qué os parece? Si un hombre Tiene cien ovejas Y se descarría Una de ellas ¿No deja las noventa y nueve Y va por los montes A buscar la que se había descarriado? Y si acontece Que la encuentra De cierto os digo Que se regocija Más por aquella Que por las noventa y nueve Que no se descarriaron Así No es la voluntad De vuestro padre Que está en los cielos Que se pierda Uno de estos pequeños Por tanto Si tu hermano Peca contra ti Ve y repréndele Estando tú y él solos Si te oyere Has ganado a tu hermano Más si no te oyere Toma un contigo A uno o dos Para que en boca De dos o tres testigos Conste toda palabra Si no los oyere a ellos Dilo a la iglesia Y si no oyere a la iglesia Tenle por gentil y publicano De cierto os digo Que todo lo que ateis en la tierra Será atado en el cielo Y todo lo que desateis en la tierra Será desatado en el cielo Otra vez os digo Que si dos de vosotros Se pusieran de acuerdo En la tierra Acerca de cualquiera cosa Que pidieran Les será hecho Por mi padre Que está en los cielos Porque donde están Dos o tres congregados En mi nombre Allí estoy yo En medio de ellos Entonces se le acercó Pedro y le dijo Señor ¿Cuántas veces Perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino aún hasta setenta veces siete Por lo cual El reino de los cielos Es semejante a un rey Que quiso hacer Cuentas con sus siervos Y comenzando a hacer cuentas Le fue presentado uno Que le debía diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó a su señor Venderle Y a su mujer e hijos Y todo lo que tenía Para que se le pagase la deuda Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba diciendo Señor Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo El señor de aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó la deuda Pero saliendo aquel siervo Halló a uno de sus consiervos Que le debía cien denarios Y haciendo de él Le ahogaba diciendo Págame lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose a sus pies Le rogaba diciendo Ten paciencia conmigo Y yo te lo pagaré todo Mas él no quiso Si no fue Y le echó en la cárcel Hasta que pagase la deuda Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron Y refirieron a su señor Todo lo que había pasado Entonces Llamándole su señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné Porque me rogaste ¿No debías tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve misericordia De ti? Entonces su señor Enojado Le entregó a los verdugos Hasta que pagase Todo lo que le debía Así también Mi padre celestial Hará con vosotros Si no perdonáis De todo corazón Cada uno a su hermano Sus ofensas Capítulo 19 Aconteció que cuando Jesús terminó Estas palabras Se alejó de Galilea Y fue a las regiones De Judea Al otro lado del Jordán Y le siguieron Grandes multitudes Y los sanó allí Entonces vinieron a él Los fariseos Tentándole Y diciéndole ¿Es lícito al hombre Repudiar a su mujer Por cualquier causa? Él respondiendo Les dijo ¿No habéis leído Que el que los hizo Al principio Varón y hembra Los hizo Y dijo Por esto el hombre Dejará padre y madre Y se unirá a su mujer Y los dos serán Una sola carne? Así que no son ya Más dos Sino una sola carne Por tanto Lo que Dios juntó No lo separe el hombre Le dijeron ¿Por qué pues Mandó Moisés Dar carta de divorcio Y repudiarla? Él les dijo Por la dureza De vuestro corazón Moisés os permitió Repudiar a vuestras mujeres Mas al principio No fue así Y yo os digo Que cualquiera Que repudia a su mujer Salvo Por causa De fornicación Y se casa Con otra Adultera Y el que se casa Con la repudiada Adultera Le dijeron sus discípulos Si así es la condición Del hombre con su mujer No conviene casarse Entonces él les dijo No todos son capaces De recibir esto Sino aquellos A quienes es dado Pues hay eunucos Que nacieron así Del vientre de su madre Y hay eunucos Que son hechos eunucos Por los hombres Y hay eunucos Que asimismo Se hicieron eunucos Por causa del reino De los cielos El que sea capaz De recibir esto Que lo reciba Entonces le fueron Presentados unos niños Para que pusiese Las manos sobre ellos Y orase Y los discípulos Les reprendieron Pero Jesús dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se lo impidáis Porque de los tales Es el reino De los cielos Y habiendo puesto Sobre ellos Las manos Se fue de allí Entonces vino uno Y le dijo Maestro bueno ¿Qué bien haré Para tener la vida eterna? Él le dijo ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino uno Dios Mas si quieres entrar En la vida Guarda los mandamientos Le dijo ¿Cuáles? Y Jesús dijo No matarás No adulterarás No hurtarás No dirás falso testimonio Honra a tu padre Y a tu madre Y amarás a tu prójimo Como a ti mismo El joven le dijo Todo esto lo he guardado Desde mi juventud ¿Qué más me falta? Jesús le dijo Si quieres ser perfecto Anda Vende lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás tesoro En el cielo Y ven Y sígueme Oyendo el joven Esta palabra Se fue triste Porque tenía Muchas posesiones Entonces Jesús Dijo a sus discípulos De cierto os digo Que difícilmente Entrará un rico En el reino de los cielos Otra vez os digo Que es más fácil Pasar un camello Por el ojo De una aguja Que entrar un rico En el reino de Dios Sus discípulos Oyendo esto Se asombraron En gran manera Diciendo ¿Quién pues Podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo Para los hombres Esto es imposible Mas para Dios Todo es posible Entonces respondiendo Pedro le dijo He aquí nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo De cierto os digo Que en la regeneración Cuando el hijo del hombre Se siente en el trono De su gloria Vosotros que me habéis seguido También os sentaréis Sobre doce tronos Para juzgar A las doce tribus De Israel Y cualquiera Que haya dejado Casas O hermanos O hermanas O padre O madre O mujer O hijos O tierras Por mi nombre Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Pero muchos primeros Serán postreros Y postreros Primeros Capítulo 20 Porque el reino De los cielos Es semejante A un hombre Padre de familia Que salió por la mañana A contratar obreros Para su viña Y habiendo convenido Con los obreros En un denario al día Los envió a su viña Saliendo cerca De la hora tercera Del día Vio a otros Que estaban en la plaza Desocupados Y les dijo Id también vosotros A mi viña Y os daré Lo que sea justo Y ellos fueron Salió otra vez Cerca de las horas Sexta y novena E hizo lo mismo Y saliendo cerca De la hora undécima Halló a otros Que estaban desocupados Y les dijo ¿Por qué estáis aquí Todo el día Desocupados? Le dijeron Porque nadie Nos ha contratado Él les dijo Id también vosotros A la viña Y recibiréis Lo que sea justo Cuando llegó la noche El señor de la viña Dijo a su mayordomo Llama a los obreros Y págales el jornal Comenzando desde los postreros Hasta los primeros Y al venir Los que habían ido Cerca de la hora undécima Recibieron cada uno Un denario Al venir también Los primeros Pensaron que habían De recibir más Pero también ellos Recibieron cada uno Un denario Y al recibirlo Murmuraban contra El padre de familia Diciendo Estos postreros Han trabajado Una sola hora Y los has hecho Iguales a nosotros Que hemos soportado La carga Y el calor del día Él respondiendo Dijo a uno de ellos Amigo No te hago agravio ¿No conviniste Conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo Y vete Pero quiero dar A este postrero Como a ti ¿No me es lícito Hacer lo que quiero Con lo mío? ¿O tienes tu envidia Porque yo soy bueno? Así Los primeros Serán postreros Y los postreros Primeros Porque muchos Son llamados Más pocos Escogidos Subiendo Jesús A Jerusalén Tomó a sus Doce discípulos Aparte En el camino Y les dijo He aquí Subimos a Jerusalén Y el hijo del hombre Será entregado A los principales Sacerdotes Y a los escribas Y le condenarán A muerte Y le entregarán A los gentiles Para que le escarnezcan Le azoten Y le crucifiquen Más al tercer día Resucitará Entonces se le acercó La madre de los hijos De Zebedeo Con sus hijos Postrándose ante él Y pidiéndole algo Él le dijo ¿Qué quieres? Ella le dijo Ordena que en tu reino Se sienten estos dos hijos míos El uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Entonces Jesús respondiendo dijo No sabéis lo que pedís Podéis beber del vaso Que yo he de beber Y ser bautizados Con el bautismo Con que yo soy bautizado Y ellos le dijeron Podemos Él les dijo A la verdad de mi vaso Beberéis Y con el bautismo Con que yo soy bautizado Seréis bautizados Pero el sentaros A mi derecha Y a mi izquierda No es mío darlo Sino a aquellos Para quienes está preparado Por mi padre Cuando los diez Oyeron esto Se enojaron Contra los dos hermanos Entonces Jesús Llamándolos dijo Sabéis que los gobernantes De las naciones Se enseñorean de ellas Y los que son grandes Ejercen sobre ellas potestad Más entre vosotros No será así Sino que el que quiera Hacerse grande Entre vosotros Será vuestro servidor Y el que quiera Ser el primero Entre vosotros Será vuestro siervo Como el hijo del hombre No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate por muchos Al salir ellos De Jericó Le seguía una gran multitud Y dos ciegos Que estaban sentados Junto al camino Cuando oyeron Que Jesús pasaba Clamaron diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y la gente Les reprendió Para que callasen Pero ellos Clamaban más Diciendo Señor Hijo de David Ten misericordia De nosotros Y deteniéndose Jesús Los llamó Y les dijo ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron Señor Que sean abiertos Nuestros ojos Entonces Jesús Compadecido Les tocó los ojos Y enseguida Recibieron la vista Y le siguieron Capítulo 21 Cuando se acercaron A Jerusalén Y vinieron a Betfague Al monte de los olivos Jesús envió Dos discípulos Diciéndoles Id a la aldea Que está enfrente De vosotros Y luego Hallaréis Una asna atada Y un pollino Con ella Desatadla Y tráedmelos Y si alguien Nos dijere algo Decid El Señor Los necesita Y luego Los enviará Todo esto Aconteció Para que se cumpliese Lo dicho Por el profeta Cuando dijo Decida la hija De Sion He aquí Tu rey Viene a ti Manso Y sentado Sobre una asna Sobre un pollino Hijo de animal De carga Y los discípulos Fueron Y hicieron Como Jesús Les mandó Y trajeron El asna Y el pollino Y pusieron Sobre ellos Sus mantos Y él Se sentó Encima Y la multitud Que era muy numerosa Tendía sus mantos En el camino Y otros cortaban Ramas de los árboles Y las tendían En el camino Y la gente Que iba delante Y la que iba detrás Aclamaba diciendo Osana al hijo De David Bendito el que Viene en el nombre Del Señor Osana en las alturas Cuando entró Él en Jerusalén Toda la ciudad Se conmovió Diciendo ¿Quién es este? Y la gente Decía Este es Jesús El profeta De Nazaret De Galilea Y entró Jesús En el templo De Dios Y echó fuera A todos los que Vendían y compraban En el templo Y volcó Las mesas De los cambistas Y las sillas De los que vendían Palomas Y les dijo Escrito está Mi casa Casa de oración Será llamada Mas vosotros La habéis hecho Cueva de ladrones Y vinieron a él En el templo Ciegos y cojos Y los sanó Pero los principales Sacerdotes Y los escribas Viendo las maravillas Que hacía Y a los muchachos Aclamando en el templo Y diciendo Osana al hijo De David Se indignaron Y le dijeron ¿Oyes lo que Estos dicen? Y Jesús les dijo Sí ¿Nunca leísteis De la boca De los niños Y de los que maman Perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos Salió fuera de la ciudad A Betania Y posó allí Por la mañana Volviendo a la ciudad Tuvo hambre Y viendo una higuera Cerca del camino Vino a ella Y no halló Nada en ella Sino hojas solamente Y le dijo Nunca jamás Nazca de ti fruto Y luego Se secó la higuera Viendo esto Los discípulos Decían maravillados ¿Cómo es que Se secó enseguida La higuera? Respondiendo Jesús les dijo De cierto os digo Que si tuvierais fe Y no dudaréis No solo haréis esto De la higuera Sino que si a este monte Dijeréis Quítate Y échate en el mar Será hecho Y todo lo que pidierais En oración Creyendo Lo recibiréis Cuando vino al templo Los principales sacerdotes Y los ancianos del pueblo Se acercaron a él Mientras enseñaba Y le dijeron ¿Con qué autoridad Haces estas cosas? ¿Y quién te dio Esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo Yo también os haré Una pregunta Y si me la contestáis También yo os diré Con qué autoridad Hago estas cosas El bautismo de Juan ¿De dónde era? ¿Del cielo O de los hombres? Ellos entonces Discutían entre sí Diciendo Si decimos Del cielo Nos dirá ¿Por qué Pues no le creísteis? Y si decimos De los hombres Tememos al pueblo Porque todos Tienen a Juan Por profeta Y respondiendo A Jesús Dijeron No sabemos Y él también Les dijo Tampoco yo Os digo Con qué autoridad Hago estas cosas Pero ¿Qué os parece? Un hombre Tenía dos hijos Y acercándose Al primero Le dijo Hijo Ve hoy a trabajar En mi viña Respondiendo Él dijo No quiero Pero después Arrepentido Fue Y acercándose Al otro Le dijo De la misma manera Y respondiendo Él dijo Sí señor Voy Y no fue ¿Cuál de los dos Hizo la voluntad De su padre? Dijeron ellos El primero Jesús les dijo De cierto Os digo Que los publicanos Y las rameras Van delante De vosotros Al reino de Dios Porque vino A vosotros Juan En camino De justicia Y no le creísteis Pero los publicanos Y las rameras Le creyeron Y vosotros Viendo esto No os arrepentisteis Después Para creerle Oído otra parábola Hubo un hombre Padre de familia El cual plantó Una viña La acercó De vallado Cabó en ella Un lagar Edificó Una torre Y la arrendó A unos labradores Y se fue lejos Y cuando se acercó El tiempo De los frutos Envió sus siervos A los labradores Para que recibiesen Sus frutos Mas los labradores Tomando a los siervos A uno golpearon A otro mataron Y a otro apedrearon Envió de nuevo Otros siervos Más que los primeros E hicieron con ellos De la misma manera Finalmente Les envió su hijo Diciendo Tendrán respeto A mi hijo Mas los labradores Cuando vieron al hijo Dijeron entre sí Este es el heredero Venid matémosle Y apodrémonos De su heredad Y tomándole Le echaron fuera De la viña Y le mataron Cuando venga pues El señor de la viña ¿Qué hará Aquellos labradores? Le dijeron A los malos Destruirá sin misericordia Y arrendará su viña A otros labradores Que le paguen El fruto a su tiempo Jesús les dijo Nunca leísteis En las escrituras La piedra Que desecharon Los edificadores Ha venido a ser Cabeza del ángulo El señor Ha hecho esto Y es cosa maravillosa A nuestros ojos Por tanto os digo Que el reino de Dios Será quitado de vosotros Y será dado a gente Que produzca los frutos de él Y el que cayere Sobre esta piedra Será quebrantado Y sobre quien ella cayere Le desmenuzará Y oyendo sus parábolas Los principales sacerdotes Y los fariseos Entendieron que hablaba de ellos Pero al buscar Cómo echarle mano Temían al pueblo Porque éste le tenía Por profeta Capítulo 22 Respondiendo Jesús Les volvió a hablar En parábolas Diciendo El reino de los cielos Es semejante a un rey Que hizo fiesta de bodas A su hijo Y envió a sus siervos A llamar a los convidados A las bodas Mas éstos No quisieron venir Volvió a enviar Otros siervos Diciendo Decida a los convidados He aquí He preparado mi comida Mis toros Y animales engordados Han sido muertos Y todo está dispuesto Venid a las bodas Mas ellos Sin hacer caso Se fueron Uno a su labranza Y otro a sus negocios Y otros Tomando a los siervos Los afrentaron Y los mataron Al oír el rey Se enojó Y enviando sus ejércitos Destruyó a aquellos homicidas Y quemó su ciudad Entonces dijo a sus siervos Las bodas a la verdad Están preparadas Mas los que fueron convidados No eran dignos Id pues A las salidas De los caminos Y llamada las bodas A cuantos halléis Y saliendo los siervos Por los caminos Juntaron a todos Los que hallaron Juntamente malos Y buenos Y las bodas Fueron llenas De convidados Y entró el rey Para ver a los convidados Y vio allí A un hombre Que no estaba vestido De boda Y le dijo Amigo ¿Cómo entraste aquí Sin estar vestido De boda? Mas él enmudeció Entonces el rey Dijo a los que servían Atadle de pies y manos Y echadle en las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Porque muchos son llamados Y pocos escogidos Entonces se fueron Los fariseos Y consultaron Cómo sorprenderle En alguna palabra Y le enviaron Los discípulos de ellos Con los herodianos Diciendo Maestro Sabemos que eres Amante de la verdad Y que enseñas con verdad El camino de Dios Y que no te cuidas De nadie Porque no miras La apariencia De los hombres Dinos pues ¿Qué te parece? ¿Es lícito Dar tributo a César o no? Pero Jesús Conociendo la malicia De ellos Les dijo ¿Por qué me tentáis Hipócritas? Mostradme la moneda Del tributo Y ellos le presentaron Un denario Entonces les dijo ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción Le dijeron De César Y les dijo Dad pues a César Lo que es de César Y a Dios Lo que es de Dios Oyendo esto Se maravillaron Y dejándole Se fueron Aquel día Vinieron a él Los saduceos Que dicen Que no hay resurrección Y le preguntaron Diciendo Maestro Moisés dijo Si alguno Muriere sin hijos Su hermano Se casará Con su mujer Y levantará Descendencia A su hermano Hubo pues Entre nosotros Siete hermanos El primero Se casó Y murió Y no teniendo Descendencia Dejó su mujer A su hermano De la misma manera También el segundo Y el tercero Hasta el séptimo Y después de todos Murió también la mujer En la resurrección Pues De cuál De los siete Será ella Mujer Ya que todos La tuvieron Entonces Respondiendo Jesús Les dijo Erráis Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios Porque en la resurrección Ni se casarán Ni se darán En casamiento Si no serán Como los ángeles De Dios En el cielo Pero respecto A la resurrección De los muertos ¿No habéis leído Lo que os fue dicho Por Dios Cuando dijo Yo soy el Dios De Abraham El Dios De Isaac Y el Dios De Jacob Dios no es Dios De muertos Sino de vivos Oyendo esto La gente Se admiraba De su doctrina Entonces Los fariseos Oyendo que había Hecho callar A los saduceos Se juntaron A una Y uno de ellos Intérprete De la ley Preguntó Por tentarle Diciendo Maestro ¿Cuál es el gran Mandamiento En la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Este es el primero Y grande mandamiento Y el segundo Es semejante Amarás a tu prójimo Como a ti mismo De estos dos mandamientos Depende toda la ley Y los profetas Y estando juntos Los fariseos Jesús les preguntó Diciendo ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron De David Él les dijo Pues como David En el espíritu Le llama Señor Diciendo Dijo el Señor A mi Señor Siéntate a mi derecha Hasta que ponga A tus enemigos Por estrado De tus pies Pues si David Le llama Señor ¿Cómo es su hijo? Y nadie le podía Responder palabra Ni osó alguno Desde aquel día Preguntarle más Capítulo 23 Entonces habló Jesús Pues ensanchan Ni seáis llamados Ni seáis llamados maestros Porque uno es vuestro maestro El Cristo El que es el mayor De vosotros Sea vuestro siervo Porque el que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Mas hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque cerráis El reino de los cielos Delante de los hombres Pues ni entráis vosotros Ni dejáis entrar A los que están entrando Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque devoráis Las casas de las viudas Y como pretexto Hacéis largas oraciones Por esto Recibiréis Mayor condenación Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque recorréis Mar y tierra Para ser un prosélito Y una vez hecho Le hacéis dos veces Más hijos del infierno Que vosotros Hay de vosotros Guías ciegos Que decís Si alguno jura Por el templo No es nada Pero si alguno jura Por el oro del templo Es deudor Insensatos y ciegos Porque ¿Cuál es mayor? ¿El oro O el templo Que santifica al oro? También decís Si alguno jura Por el altar No es nada Pero si alguno jura Por la ofrenda Que está sobre él Es deudor Necios y ciegos Porque ¿Cuál es mayor? ¿La ofrenda O el altar Que santifica la ofrenda? Pues el que jura Por el altar Jura por él Y por todo lo que está Sobre él Y el que jura Por el templo Jura por él Y por el que lo habita Y el que jura Por el cielo Jura por el trono de Dios Y por aquel Que está sentado en él Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque diezmáis La menta Y el eneldo Y el comino Y dejáis lo más importante De la ley La justicia La misericordia Y la fe Esto era necesario hacer Sin dejar de hacer aquello Guías ciegos Que coláis el mosquito Y tragáis el camello Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque limpiáis Lo de fuera del vaso Y del plato Pero por dentro Estáis llenos De robo Y de injusticia Fariseo ciego Limpia primero Lo de dentro Del vaso Y del plato Para que también Lo de fuera Sea limpio Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque sois Semejantes A sepulcros Blanqueados Que por fuera La verdad Se muestran hermosos Mas por dentro Están llenos De huesos De muertos Y de toda inmundicia Así también Vosotros Por fuera La verdad Os mostráis Justos a los hombres Pero por dentro Estáis llenos De hipocresía E iniquidad Hay de vosotros Escribas y fariseos Hipócritas Porque edificáis Los sepulcros De los profetas Y adornáis Los monumentos De los justos Y decís Si hubiésemos Vivido en los días De nuestros padres No hubiéramos sido Sus cómplices En la sangre De los profetas Así que dais Testimonio Contra vosotros mismos De que sois hijos De aquellos Que mataron A los profetas Vosotros también Llenad la medida De vuestros padres Serpientes Generación de víboras ¿Cómo escaparéis De la condenación Del infierno? Por tanto He aquí Yo os envío Profetas Y sabios Y escribas Y de ellos A unos mataréis Y crucificaréis Y a otros Azotaréis En vuestras sinagogas Y perseguiréis De ciudad en ciudad Para que venga Sobre vosotros Toda la sangre Justa Que se ha derramado Sobre la tierra Desde la sangre De Abel el justo Hasta la sangre De Zacarías Hijo de Berequías A quien matasteis Entre el templo Y el altar De cierto os digo Que todo esto Vendrá sobre esta generación Jerusalén Jerusalén Que matas A los profetas Y apedreas A los que te son enviados Cuántas veces Quise juntar A tus hijos Como la gallina Junta sus polluelos Debajo de las alas Y no quisiste He aquí Vuestra casa Os es dejada Desierta Porque os digo Que desde ahora No me veréis Hasta que digáis Bendito el que viene En el nombre del Señor Capítulo 24 Cuando Jesús salió Del templo Y se iba Se acercaron Sus discípulos Para mostrarle Los edificios Del templo Respondiendo Él les dijo ¿Veis todo esto? De cierto os digo Que no quedará Aquí piedra Sobre piedra Que no sea derribada Y estando él Sentado en el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte diciendo Dinos ¿Cuándo serán Estas cosas? ¿Y qué señal Habrá de tu venida Y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo Mirad que nadie Os engañe Porque vendrán Muchos en mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Y oiréis De guerras Y rumores De guerras Mirad que no Os turbéis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin Porque se levantará Nación contra nación Y reino contra reino Y habrá pestes Y hambres Y terremotos En diferentes lugares Y todo esto Será principio De dolores Entonces Os entregarán A tribulación Y os matarán Y seréis aborrecidos De todas las gentes Por causa de mi nombre Muchos tropezarán Entonces Y se entregarán Unos a otros Y unos a otros Se aborrecerán Y muchos Falsos profetas Se levantarán Y engañarán A muchos Y por haberse Multiplicado La maldad El amor De muchos Se enfriará Mas el que Persevere Hasta el fin Este será salvo Y será predicado Este evangelio Del reino En todo el mundo Para testimonio A todas las naciones Y entonces Vendrá el fin Por tanto Cuando veáis En el lugar santo La abominación Desoladora De que habló El profeta Daniel El que lee Entienda Entonces Los que estén En Judea Huyan a los montes El que esté En la azotea No descienda Para tomar algo De su casa Y el que esté En el campo No vuelva atrás Para tomar su capa Mas hay De las que estén Encintas Y de las que Críen En aquellos días Orad pues Que vuestra huida No sea en invierno Ni en día de reposo Porque habrá entonces Gran tribulación Cual no la ha habido Desde el principio Del mundo Hasta ahora Ni la habrá Y si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Entonces Si algunos dijere Mirad Aquí está el Cristo O mirad Allí está No lo creáis Porque se levantarán Falsos cristos Y falsos profetas Y harán grandes señales Y prodigios De tal manera Que engañarán Si fuere posible Aún a los escogidos Ya os lo he dicho antes Así que si os dijeren Mirad Está en el desierto No salgáis O mirad Está en los aposentos No lo creáis Porque como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será también La venida Del hijo del hombre Porque dondequiera Que estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Las águilas E inmediatamente Después de la tribulación De aquellos días El sol se oscurecerá Y la luna No dará su resplandor Y las estrellas Caerán del cielo Y las potencias De los cielos Serán conmovidas Entonces aparecerá La señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Todas las tribus De la tierra Y verán Al hijo del hombre Viniendo sobre las nubes Del cielo Con poder Y gran gloria Y enviará Sus ángeles Con gran voz De trompeta Y juntarán A sus escogidos De los cuatro vientos Desde un extremo Del cielo Hasta el otro De la higuera Aprender la parábola Cuando ya Su rama Está tierna Y brotan las hojas Sabéis que el verano Está cerca Así también vosotros Cuando veáis Todas estas cosas Conoced que está cerca A las puertas De cierto os digo Que no pasará Esta generación Hasta que todo esto Acontezca El cielo Y la tierra Pasarán Pero mis palabras No pasarán Pero del día Y la hora Nadie sabe Ni aún los ángeles De los cielos Sino sólo mi padre Más como en los días De Noé Así será la venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo Y bebiendo Casándose Y dando en casamiento Hasta el día En que Noé Entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino El diluvio Y se los llevó A todos Así será también La venida Del hijo del hombre Entonces Estarán dos En el campo El uno será tomado Y el otro será dejado Dos mujeres Estarán moliendo En un molino La una será tomada Y la otra será dejada Venad pues Porque no sabéis A qué hora Ha de venir Vuestro señor Pero sabed esto Que si el padre De familia Supiese a qué hora El ladrón Habría de venir Velaría Y no dejaría Minar su casa Por tanto También vosotros Estad preparados Porque el hijo Del hombre Vendrá a la hora Que no pensáis ¿Quién es pues El siervo Fiel y prudente Al cual puso Su señor Sobre su casa Para que les dé El alimento a tiempo? Bienaventurado Aquel siervo Al cual cuando Su señor venga Le haya haciendo así De ciertos digo Que sobre todos Sus bienes Le pondrá Pero si aquel siervo Malo dijera en su corazón Mi señor Tardo en venir Y comenzaré a golpear A sus consiervos Y aún a comer Y a beber Con los borrachos Vendrá el señor Vendrá el señor De aquel siervo En día Que éste no espera Y a la hora Que no sabe Y lo castigará Duramente Y pondrá su parte Con los hipócritas Allí será el lloro Y el crujir de dientes Capítulo 25 Entonces el reino De los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir Al esposo Cinco de ellas Serán prudentes Y cinco insensatas Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Mas las prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose el esposo Cabecearon todas Y se durmieron Y a la medianoche Se oyó un clamor Aquí viene el esposo Salid a recibirle Entonces Todas aquellas vírgenes Se levantaron Y arreglaron Sus lámparas Y las insensatas Dijeron a las prudentes Dadnos de vuestro aceite Porque nuestras lámparas Se apagan Mas las prudentes Respondieron diciendo Para que no nos falte A nosotras Y a vosotras Id más bien A los que venden Y comprad Para vosotras mismas Pero mientras ellas Iban a comprar Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él A las bodas Y se cerró la puerta Después vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor Señor Ábrenos Mas él Respondiendo dijo De cierto os digo Que no os conozco Velad pues Porque no sabéis El día Ni la hora En que el hijo Del hombre Ha de venir Porque el reino De los cielos Es como un hombre Que yéndose lejos Llamó a sus siervos Y les entregó Sus bienes A uno dio Cinco talentos Y a otro dos Y a otro uno A cada uno Conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Y el que había recibido Cinco talentos Fue y negoció Con ellos Y ganó Otros cinco talentos Asimismo El que había recibido Dos Ganó también Otros dos Pero el que había recibido Uno Fue y cavó En la tierra Y escondió El dinero De su señor Después de mucho tiempo Vino el señor De aquellos siervos Y arregló cuentas Con ellos Y llegando El que había recibido Cinco talentos Trajo otros cinco talentos Diciendo Señor Cinco talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado Otros cinco talentos Sobre ellos Y su señor Le dijo Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Llegando también El que había recibido Dos talentos Dijo Señor Dos talentos Me entregaste Aquí tienes He ganado Otros dos talentos Sobre ellos Su señor Le dijo Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra en el gozo De tu señor Pero llegando también El que había recibido Un talento Dijo Señor Te conocía Que eres hombre duro Que ciegas Donde no sembraste Y recoges Donde no esparciste Por lo cual Tuve miedo Y fui Y escondí Tu talento En la tierra Aquí tienes Lo que es tuyo Respondiendo Su señor Le dijo Siervo Malo y negligente Sabías Que ciego Donde no sembré Y que recojo Donde no esparcí Por tanto Debías haber dado Mi dinero A los banqueros Y al venir yo Hubiera recibido Lo que es mío Con los intereses Quitadle pues El talento Y dadlo Al que tiene Diez talentos Porque al que tiene Le será dado Y tendrá más Y al que no tiene Aún lo que tiene Le será quitado Y al siervo inútil Echadle en las tinieblas De afuera Allí será el lloro Y el crujir de dientes Cuando el hijo del hombre Venga en su gloria Y todos los santos ángeles Con él Entonces se sentará En su trono de gloria Y serán reunidas Delante de él Todas las naciones Y apartará Los unos de los otros Como aparta el pastor Las ovejas De los cabritos Y pondrá Las ovejas A su derecha Y los cabritos A su izquierda Entonces el rey Dirá a los de su derecha Venid benditos De mi padre Heredad el reino Preparado para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve hambre Y me disteis de comer Tuve sed Y me disteis de beber Fui forastero Y me recogisteis Estuve desnudo Y me cubristeis Enfermo Y me visitasteis En la cárcel Y vinisteis a mí Entonces los justos Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te sustentamos O sediento Y te dimos de beber Y cuando te vimos Forastero Y te recogimos O desnuda Y te cubrimos O cuando te vimos Enfermo O en la cárcel Y vinimos a ti Y respondiendo El rey les dirá De cierto os digo Que en cuanto lo hicisteis A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí lo hicisteis Entonces dirá También a los de la izquierda Apartaos de mí Malditos Al fuego eterno Preparado para el Diablo Y sus ángeles Porque tuve hambre Y no me disteis De comer Tuve sed Y no me disteis De beber Fui forastero Y no me recogisteis Estuve desnudo Y no me cubristeis Enfermo Y en la cárcel Y no me visitasteis Entonces también Ellos le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Sediento Forastero Desnudo Enfermo O en la cárcel Y no te servimos Entonces les responderá Diciendo De cierto De cierto os digo Que en cuanto No lo hicisteis A uno de estos Más pequeños Tampoco a mí Lo hicisteis E irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Capítulo 26 Cuando hubo acabado Jesús Todas estas palabras Dijo a sus discípulos Sabéis que dentro De dos días Se celebra la Pascua Y el Hijo del Hombre Será entregado Para ser crucificado Entonces Los principales sacerdotes Los escribas Y los ancianos Del pueblo Se reunieron En el patio Del sumo sacerdote Llamado Caifás Y tuvieron consejo Para aprender Con engaño A Jesús Y matarle Pero decían No durante la fiesta Para que no se haga Alboroto en el pueblo Y estando Jesús En Betania En casa de Simón El leproso Vino a él Una mujer Con un vaso De alabastro De perfume De gran precio Y lo derramó Sobre la cabeza De él Estando sentado A la mesa Al ver esto Los discípulos Se enojaron Diciendo ¿Para qué Este desperdicio? Porque esto Podía haberse vendido A gran precio Y haberse dado A los pobres Y entendiéndolo Jesús les dijo ¿Por qué molestáis A esta mujer? Pues ha hecho Conmigo una buena obra Porque siempre Tendréis pobres Con vosotros Pero a mí No siempre me tendréis Porque al derramar Este perfume Sobre mi cuerpo Lo ha hecho A fin de prepararme Para la sepultura De cierto os digo Que dondequiera Que se predique Este evangelio En todo el mundo También se contará Lo que ésta Ha hecho Para memoria De ella Entonces uno De los doce Que se llamaba Judas Iscariote Fue a los principales Sacerdotes Y les dijo ¿Qué me queréis dar Y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron Treinta piezas De plata Y desde entonces Buscaba oportunidad Para entregarle El primer día De la fiesta De los panes Sin levadura Vinieron los discípulos A Jesús Diciéndole ¿Dónde quieres Que preparemos Para que comas La pascua? Y él dijo Id a la ciudad A cierto hombre Y decidle El maestro dice Mi tiempo está cerca En tu casa Celebraré la pascua Con mis discípulos Y los discípulos Hicieron como Jesús Les mandó Y prepararon la pascua Cuando llegó la noche Se sentó a la mesa Con los doce Y mientras comían Dijo De cierto os digo Que uno de vosotros Me va a entregar Y entristecidos En gran manera Comenzó cada uno De ellos a decirle ¿Soy yo señor? Entonces él Respondiendo dijo El que mete la mano Conmigo en el plato Ese me va a entregar A la verdad El hijo del hombre Va según está escrito De él Mas hay de aquel hombre Por quien el hijo Del hombre es entregado Bueno le fuera A ese hombre No haber nacido Entonces respondiendo Judas El que le entregaba Dijo ¿Soy yo maestro? Le dijo Tú lo has dicho Y mientras comían Tomó Jesús el pan Y bendijo Y lo partió Y dio a sus discípulos Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado gracias Les dio diciendo Bebed de ella todos Porque esto es mi sangre Del nuevo pacto Que por muchos Es derramada Para remisión De los pecados Y os digo Que desde ahora No beberé más De este fruto De la vid Hasta aquel día En que lo beba Nuevo con vosotros En el reino De mi padre Y cuando hubieron Cantado el himno Salieron al monte De los olivos Entonces Jesús Les dijo Todos vosotros Os escandalizaréis De mí esta noche Porque escrito está Heriré al pastor Y las ovejas Del rebaño Serán dispersadas Pero después Que haya resucitado Iré delante De vosotros A Galilea Respondiendo Pedro le dijo Aunque todos Escandalicen de ti Yo nunca me escandalizaré Jesús le dijo De cierto te digo Que esta noche Antes que el gallo Cante Me negarás Tres veces Pedro le dijo Aunque me sea necesario Morir contigo No te negaré Y todos los discípulos Dijeron lo mismo Entonces llegó Jesús con ellos A un lugar Que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentaos aquí Entre tanto Que voy allí Y oro Y tomando a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Comenzó a entristecerse Y a angustiarse En gran manera Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Vino luego A sus discípulos Y los salió durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido Velar conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis En tentación El espíritu a la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Otra vez fue Y oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar De mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez Y los salió durmiendo Porque los ojos de ellos Estaban cargados de sueño Y dejándolos Se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces vino a sus discípulos Y les dijo Dormid ya y descansad He aquí ha llegado la hora Y el Hijo del Hombre Es entregado en manos de pecadores Levantaos, vamos Ved, se acerca el que me entrega Mientras todavía hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él mucha gente Con espadas y palos De parte de los principales Sacerdotes Y de los ancianos del pueblo Y el que le entregaba Les había dado señal Diciendo Al que yo besare Ese es Prendedle Y enseguida se acercó A Jesús y dijo Salve maestro Y le besó Y Jesús le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron Y echaron mano a Jesús Y le prendieron Pero uno de los que estaban Con Jesús Extendiendo la mano Sacó su espada E hiriendo a un siervo Del sumo sacerdote Le quitó la oreja Entonces Jesús le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos los que tomen Espada A espada perecerán ¿Acaso piensas Que no puedo ahora Orar a mi padre Y que él no me daría Más de doce legiones De ángeles? Pero ¿Cómo entonces Se cumplirían Las escrituras De que es necesario Que así se haga? En aquella hora Dijo Jesús a la gente ¿Cómo contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Para prenderme? Cada día Me sentaba Con vosotros Enseñando en el templo Y no me prendisteis Más todo esto Sucede Para que se cumplan Las escrituras De los profetas Entonces todos Los discípulos Dejándole Huyeron Los que prendieron A Jesús Le llevaron Al sumo sacerdote Caifás A donde estaban Reunidos Los escribas Y los ancianos Más Pedro Le seguía De lejos Hasta el patio Del sumo sacerdote Y entrando Se sentó Con los alguaciles Para ver el fin Y los principales Sacerdotes Y los ancianos Y todo el concilio Buscaban Falso testimonio Contra Jesús Para entregarle A la muerte Y no lo hallaron Aunque muchos Testigos falsos Se presentaban Pero al fin Vinieron dos Testigos falsos Que dijeron Este dijo Puedo derribar El templo de Dios Y en tres días Reedificarlo Y levantándose El sumo sacerdote Le dijo ¿No respondes nada? ¿Qué testifican Estos contra ti? Más Jesús Callaba Entonces El sumo sacerdote Le dijo Te conjuro Por el Dios viviente Que nos diga Si eres tú El Cristo El Hijo de Dios Jesús le dijo Tú lo has dicho Y además Os digo Que desde ahora Veréis al Hijo Del Hombre Sentado a la diestra Del poder de Dios Y viniendo En las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó Sus vestiduras Diciendo Hablas femado ¿Qué más necesidad Tenemos de testigos? He aquí Ahora mismo Habéis oído Su blasfemia ¿Qué os parece? Y respondiendo Ellos dijeron Es reo de muerte Entonces Le escupieron En el rostro Y le dieron De puñetazos Y otros Le abofeteaban Diciendo Profetízanos Cristo ¿Quién es el que Te golpeó? Pedro estaba Sentado fuera En el patio Y se le acercó Una criada Diciendo Tú también Estabas con Jesús El Galileo Mas Él negó Delante de todos Diciendo No sé Lo que dices Saliendo Él a la puerta Le vio otra Y dijo A los que estaban Allí También Este estaba Con Jesús El Nazareno Pero Él negó Otra vez Con juramento No conozco Al hombre Un poco Después Acercándose Los que por allí Estaban Dijeron A Pedro Verdaderamente También Tú eres De ellos Porque aún Tu manera De hablar Te descubre Entonces Él comenzó A maldecir Y a jurar No conozco Al hombre Y enseguida Cantó El gallo Entonces Pedro se acordó De las palabras De Jesús Que le había dicho Antes que cante El gallo Me negarás Tres veces Y saliendo Fuera Lloró Amargamente Capítulo 27 Venida La mañana Todos los principales Sacerdotes Y los ancianos Del pueblo Entraron En consejo Contra Jesús Para entregarle A muerte Y le llevaron Atado Y le entregaron A Poncio Pilato El gobernador Entonces Judas El que le había Entregado Viendo que Era condenado Devolvió Arrepentido Las treinta Piezas De plata A los principales Sacerdotes Y a los ancianos Diciendo Yo he pecado Entregando Sangre Inocente Mas Ellos Dijeron ¿Qué nos Importa A nosotros? Allá Tú Y arrojando Las piezas De plata En el templo Salió Y fue Y se ahorcó Los principales Sacerdotes Tomando Las piezas De plata Dijeron No es lícito Echarlas En el tesoro De las ofrendas Porque es precio De sangre De sangre Y después De consultar Compraron Con ellas El campo Del alfarero Para sepultura De los extranjeros Por lo cual Aquel campo Se llama Hasta el día De hoy Campo De sangre Así se cumplió Lo dicho Por el profeta Jeremías Cuando dijo Y tomaron Y tomaron Las treinta Piezas De plata Precio De la Preciado Según Precio Puesto Por los Hijos De Israel Y las Dieron Para el Campo Del Alfarero Como Me Ordenó El Señor Jesús Pues Estaba En pie Delante Del Gobernador Y este Le preguntó Diciendo ¿Eres tú El rey De los Judíos? Y Jesús Le dijo Tú Lo Dices Y siendo Acusado Por los Principales Sacerdotes Y por Los Ancianos Nada Respondió Pilato Entonces Le dijo ¿No Oyes Cuantas Cosas Testifican Contra Ti? Pero Jesús No Le Respondió Ni Una Palabra De tal Manera Que El Gobernador Se Maravillaba Mucho Ahora Bien En el Día De la Fiesta Acostumbraba El Gobernador Soltar Al Pueblo Un Preso El Que Quisiesen Y Tenían Entonces Un Preso Famoso Llamado Barrabás Reunidos Pues Ellos Les Dijo Pilato ¿A quién Queréis Que Os Suelte? A Barrabás O A Jesús Llamado El Cristo Porque Sabía Que Por Envidia Le Habían Entregado Y Estando Él Sentado En El He Padecido Mucho En Sueños Por Causa De Él Pero Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Persuadieron A La Multitud Que Pidiese A Barrabás Y Que Jesús Fuese Muerto Y Respondiendo El Gobernador Les Dijo ¿A cuál De Los Dos Queréis Que Os Suelte? Y Ellos Dijeron A Barrabás Pilato Les Dijo ¿Qué Pues Haré De Jesús Llamado El Cristo? Todos Le Dijeron Sea Crucificado Y El Gobernador Les Dijo Pues Qué Mal Ha Hecho Pero Ellos Gritaban Aún Más Diciendo Sea Crucificado Viendo Pilato Que Nada Adelantaba Sino Que Se Hacía Más Alboroto Tomó Agua Y Se Lavó Las Manos Delante Del Pueblo Diciendo Inocente Soy Yo De La Sangre De Este Justo Allá Vos Otros Y Respondiendo Todo El Pueblo Dijo Su Sangre Sea Sobre Nosotros Y Sobre Nuestros Hijos Entonces Les Soltó A Barrabás Y Habiendo Azotado A Jesús Le Entregó Para Ser Crucificado Entonces Los Soldados Del Gobernador Llevaron A Jesús Al Pretorio Y Reunieron Alrededor De Él A Toda La Compañía Y Desnudándole Le Echaron Encima Un Manto De Escarlata Y E Hincando La Rodilla Delante De Él Le Escarnecían Diciendo Salve Rey De Los Judíos Y Escupiéndole Tomaban La Caña Y Le Golpeaban En La Cabeza Después De Haberle Escarnecido Le Quitaron El Manto Le Pusieron Sus Vestidos Y Le Llevaron Para Crucificarle Cuando Salían Hallaron A Un Hombre De Sirene Que Se Llamaba Simón A Este Obligaron Lugar De La Calavera Le Dieron A Beber Vinagre Mezclado Con Hiel Pero Después De Haberlo Probado No Quiso Beberlo Cuando Le Hubieron Crucificado Repartieron Entre Sí Sus Vestidos Echando Suertes Para Que Se Cumpliese Lo Dicho Por El Profeta Partieron Entre Sí Mis Vestidos Y Sobre Mi Ropa Echaron Suertes Y Sentados Le Guardaban Allí Y Pusieron Sobre Su Cabeza Su Causa Escrita Este Es Jesús El Rey De Los Judíos Entonces Crucificaron Con Él A Dos Ladrones Uno A La Derecha Y Otro A La Izquierda Y Los Que Pasaban Le Injuriaban Meneando La Cabeza Y Diciendo Tú Que Derribas El Templo Y En Tres Días Lo Reedificas Sálvate A Ti Mismo Si Eres Hijo De Dios Pariseos Y Los Ancianos Decían A Otro Salvó Asimismo No Se Puede Salvar Si Es El Rey De Israel Descienda Ahora De La Cruz Y Creeremos En Él Confió En Dios Líbrele Ahora Si Le Quiere Porque Ha Dicho Soy Hijo De Dios Lo Mismo Le Injuriaban También Los Ladrones Que Estaban Crucificados Con Él Y Desde La Hora Sexta Hubo Tinieblas Gran Voz Diciendo Elí Elí Lama Sabachtani Esto Es Dios Mío Dios Mío ¿Por Qué Me Has Desamparado? Algunos De Los Que Estaban Allí Decían Al Oírlo A Elías Llama Este Y Al Instante Corriendo Uno De Ellos Tomó Una Esponja Y La Empapó De Vinagre Y Poniéndola En Una Caña Le Dio A Beber Pero Los Otros Decían Deja Veamos Si Viene Elías A Librarle Mas Jesús Habiendo Otra Vez Clamado A Gran Voz Entregó El Espíritu Y Aquí El Velo Del Templo Se Rasgó En Dos De Arriba Abajo Y La Tierra Tembló Y Las Rocas Se Partieron Y Se Abrieron Los Sepulcros Y Muchos Cuerpos De Santos Que Habían Dormido Se Levantaron Y Saliendo De Los El Centurión Y Los Que Estaban Con Él Guardando A Jesús Visto El Terremoto Y Las Cosas Que Habían Sido Hechas Temieron En Gran Manera Y Dijeron Verdaderamente Este Era Hijo De Dios Estaban Allí Muchas Mujeres Mirando De Lejos Las Cuales Habían Seguido A Jesús Desde Galilea Sirviéndole Entre Las Cuales Estaban María Magdalena María La Madre De Jacobo Y De José Y La Madre De Los Hijos De Zebedeo Cuando Llegó La Noche Vino Un Hombre Rico De Arimatea Llamado José Que También Había Sido Discípulo De Jesús Este Fue A Pilato Y Pidió El Cuerpo De Jesús Entonces Pilato Mandó Que Se Le Diese El Cuerpo Y Tomando José El Cuerpo Lo Envolvió En Una Sábana Limpia Y Fue Y Estaban Allí María Magdalena Y La Otra María Sentadas Delante Del Sepulcro Al Día Siguiente Que Es Después De La Preparación Se Reunieron Los Principales Sacerdotes Y Los Fariseos Ante Pilato Diciendo Señor Nos Acordamos Que Aquel Engañador Dijo Viviendo Aún Después De Tres Días Resucitaré Manda Pues Que Se Asegure El Sepulcro Hasta El Tercer Día No Sea Que Vengan Sus Disípulos De Noche Y Lo Hurten Y Digan Al Pueblo Resucitó De Entre Los Muertos Y Será El Postre De Error Peor Que El Primero Y Pilato Les Dijo Ahí Tenéis Una Guardia Id Asegurarlo Como Sabéis Entonces Ellos Fueron Y Aseguraron El Sepulcro Sellando La Piedra Y Poniendo La Guardia Capítulo 28 Pasando Magdalena Y La Otra María A Ver El Sepulcro Y Hubo Un Gran Terremoto Porque Un Ángel Del Señor Descendiendo Del Cielo Y Llegando Removió La Piedra Y Se Sentó Sobre Ella Su Aspecto Era Como Un Relámpago Y Su Vestido Blanco Como La Nieve Y De Miedo De Él Los Guardas Temblaron Y Se Quedaron Como Muertos Mas El Ángel Respondiendo Dijo A Las Mujeres No Temáis Vosotras Porque Yo Sé Que Buscáis A Jesús El Que Fue Crucificado No Está Aquí Pues Ha Resucitado Como Dijo Venid Ve Del Lugar Donde Fue Puesto El Señor E Id Pronto Y Decid A Sus Discípulos Que Ha Resucitado De Los Muertos Y He Aquí Va Delante De Vos A Galilea Allí Le Veréis He Aquí Os Lo He Dicho Entonces Ellas Saliendo Del Sepulcro Con Temor Y Gran Gozo Fueron Corriendo A Dar Las Nuevas A Sus Discípulos Y Mientras Iban A Dar Las Nuevas A Los Discípulos He Aquí Jesús Les Salió Al Encuentro Diciendo Salve Y Ellas Acercándose Abrazaron Sus Pies Y Le Adoraron Entonces Jesús Les Dijo No Temáis Id Dar Las Nuevas A Mis Hermanos Para Que Vayan A Galilea Y Allí Me Verán Mientras Ellas Iban He Aquí Unos De La Guardia Fueron A La Ciudad Y Dieron Aviso A Los Principales Sacerdotes De Todas Las Cosas Que Habían Acontecido Y Reunidos Con Los Ancianos Y Habido Consejo Dieron Mucho Dinero A Los Soldados Diciendo Decid Vosotros Sus Disípulos Vinieron De Noche Y Lo Hurtaron Estando Nosotros Dormidos Y Si Esto Lo Oyer El Gobernador Nosotros Le Persuadiremos Y Os Pondremos A Salvo Y Ellos Tomando El Dinero Hicieron Como Se Les Había Instruido Este Dicho Se Ha Divulgado Entre Los Judíos Hasta El Día De Hoy Pero Los Once Disípulos Se Fueron A Galilea Al Monte Donde Jesús Les Había Ordenado Y Cuando Le Vieron Le Adoraron Pero Algunos Dudaban Y Jesús Se Acercó Y Les Habló Diciendo Toda Potestad Me Es Dada En El Cielo Y En La Tierra Por Tanto Id Y Haced Disípulos A Todas Las Naciones Bautizándolos En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén